El objetivo de esta sesión es intercambiar experiencias sobre el estado general de la electromovilidad en los países de la región mesoamericana y compartir intereses comunes así como algunas de las buenas prácticas que se desarrollan en los países. Para iniciar con la agenda de esta reunión escucharemos las palabras de la presidencia permanente en México a cargo de la comisionada Gloria Sandoval Salas, comisionada Junta de México ante el proyecto Mesoamérica. Adelante comisionada Sandoval. Gracias, muy buenos días, gracias Ronald. Estimada doctora, muy buenos días, distinguidos ponentes y colegas que nos acompañan. Es un gusto para mí estar con ustedes en esta reunión de intercambio de experiencias e intereses compartidos de electromovilidad en la región que forma parte de la línea de acción de energía del proyecto Mesoamérica. De acuerdo con las Naciones Unidas, para el año 2050 el transporte será el mayor responsable del crecimiento de emisiones de carbono, representando el 70% de estas. En este sentido, para reducir la huella de carbono que provoca el sector de transporte, resulta importante destacar que la electromovilidad ofrece una oportunidad significativa, ya que presenta ventajas relevantes respecto de los medios convencionales de transporte. El llamado a la acción que forma parte de la Agenda de Acuerdo de París del 2015 establece como meta hacia el año 2030 que un 35% de las ventas globales de vehículos deben ser de vehículos eléctricos y en términos generales que la electrificación del sector alcance al menos un 20% del transporte para carretera a nivel global hacia el final de esta década. Lo que implica que hacia el año 2030 se cuente con 100 millones de vehículos eléctricos a nivel mundial. Por lo anterior, la implementación de acciones encaminadas a mitigar los efectos del cambio climático es tarea de todos, donde el sector de transporte juega el rol clave especialmente por el potencial para reducir emisiones, así como también para mitigar impactos ambientales. Los países debemos generar regulaciones que favorezcan el desarrollo de un mercado de vehículos eléctricos y normas que permitan a los consumidores tomar decisiones con mayor conocimiento de las ventajas medioambientales de la electromovilidad. La información compartida el día de hoy abonará a conformar una agenda regional impulsada desde el proyecto de integración y desarrollo en Mesoamérica, a fin de ampliar y mejorar nuestras capacidades y hacer efectiva la instrumentación de proyectos que redunden en beneficios concretos en este caso en electromovilidad. Por todo lo anterior, celebramos la realización de eventos como el Symposium de Movilidad, agradeciendo al Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias la iniciativa para la implementación de estos intercambios. Muchísimas gracias y buen día. Muchas gracias por sus palabras, comisionada Sandoval. En este momento agradeceremos a todos los panelistas que podamos activar nuestras cámaras para hacer un registro fotográfico de esta importante reunión en el tema de movilidad. activamos nuestras cámaras por favor muy bien lo que se activan estas cámaras, yo contaría estas tres para que podamos hacer la captura respectiva y estar preparados. Muy bien, a la cuenta de tres. Uno, se están activando las cámaras Muy bien, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Permítanme un segundo, por favor. Lista, muchísimas gracias. Muy bien, y para continuar con la agenda de esta reunión sobre el intercambio de experiencias e intereses compartidos en electromovilidad en la región mesoamericana, escucharemos a la doctora Lidia Fromm-Sea, directora ejecutiva del proyecto de integración y desarrollo de Mesoamérica. Doctora Fromm, adelante por favor. Muchas gracias, Ronald. Muy buenos días a todos. Es un honor para mí estar en esta importante reunión. Agradezco muchísimo a la Presidencia Permanente a México por permitir celebrar este encuentro en el ámbito mesoamericano, siempre en el marco de este simposio de electromovilidad que estará desarrollándose el día de mañana y que estoy segura que tendrá mucha, mucha participación. De igual manera, agradezco a los panelistas que se han entusiasmado por compartir sus buenas prácticas y también sus temas de interés. Muy bien, yo muy rápidamente quisiera hacer referencia a lo que es el proyecto de integración y desarrollo de Mesoamérica para que podamos reflexionar sobre el potencial para la intersectorialidad que tenemos en este ámbito, siempre enmarcándonos en lo que mencionaba la comisionada Gloria Sandoval Sala acerca de, por ejemplo, los problemas que tenemos en el sector de transporte en tanto que es un sector que es responsable de muchas emisiones y es claro que hay que tener un trabajo transversal entre energía, por ejemplo, y transporte. Muy bien. El proyecto Mesoamérica se enmarca en el mecanismo de diálogo y concertación de Tuxla que es impulsado por México en aras de consolidar paz, democracia, cooperación regional desde el año 1991, pero su establecimiento oficial se da en febrero de 1996 en San José de Costa Rica. Entonces, desde este gran marco, proyecto de integración y desarrollo de Mesoamérica, es integrado por 10 países de la región y busca construir consensos en torno a prioridades comunes, generar también soluciones compartidas a esos desafíos y a esos problemas comunes y de igual manera traer recursos, tanto humanos como técnicos y financieros para esas prioridades que consensúan los países. Como visión, nuestras autoridades, los comisionados presidenciales han determinado que la misión es potenciar esa complementariedad y cooperación entre los 10 países de la región para que se puedan fortalecer capacidades, para que se puedan instrumentar proyectos de diferentes modalidades de cooperación y que estos puedan traer beneficios a la población. Hay una institucionalidad que tiene mucho músculo, se enmarca en las cumbres del mecanismo de diálogo y concertación de Tuxtla, que integran a los 10 jefes de Estado y de gobierno de la región, y tenemos una comisión ejecutiva, que son los delegados presidenciales de parte de los jefes de Estado para poder hacer el seguimiento político y también establecer y fortalecer el diálogo entre países. Hay oficinas nacionales que dirige cada uno de nuestros comisionados presidenciales. Tenemos también la dirección ejecutiva como un brazo de apoyo, un brazo facilitador que también se encarga del monitoreo. Un grupo técnico interinstitucional donde tenemos a tres miembros del sistema de la integración centroamericana, a la Secretaría General del SICA, a la SIECA, a la FISCA, como también a tres agencias del sistema de las Naciones Unidas. Tenemos a FAO, a UPS y a CEPAL, y también a tres bancos para el desarrollo BIP-BCFK. Hay una comisión de promoción y financiamiento encargada de buscar los recursos para implementar proyectos, como también de reciente instalación existe un Consejo Empresarial Mesoamericano que aglutina a los empresarios de los diez países, a las cúpulas empresariales. Hay una agenda mesoamericana de cooperación que se implementa de la mano y en coordinación con el sistema de la integración centroamericana. Esta agenda mesoamericana de cooperación se aglutina en torno a un eje para desarrollo social, un eje para fortalecer el desarrollo económico. Hay nueve temas priorizados en cumbres de Tuxtla y que nos permiten abordar intersectorialmente estos desafíos. De manera muy particular, quisiera hacer notar que una de las áreas prioritarias de esta agenda es el tema de energía, como también lo es transporte. Bien. En cuanto a desarrollo económico, en la agenda de facilitación comercial y competitividad, se ha hecho un fortalecimiento de capacidades para facilitación del comercio, mucha cooperación para mejora en pasos fronterizos y un impulso a las PYMES a través de la agenda mesoamericana de fomento a las PYMES. En cuanto a telecomunicaciones, pues se ha trabajado en la instalación de la autopista mesoamericana de la información, una red de fibra óptica, como también en el año 2018 los países priorizaron una agenda digital mesoamericana muy a tono a la confección y construcción de agendas digitales regionales en otros ámbitos regionales, valga la redundancia, y que tiene como prioridad la infraestructura, que está a cargo de la facilitación de Costa Rica, el fortalecimiento de capacidades y desarrollo de contenidos a cargo de México, economía digital, que facilita El Salvador, gobierno digital Colombia y seguridad digital Honduras. Esta agenda digital mesoamericana ha tenido un proceso de confección, de construcción, y pues ahí estaremos próximamente anunciando pasos a seguir. En cuanto a transporte, la visión es impulsar un transporte cómodal que permita estas conexiones inteligentes, conexiones coordinadas, eficientes, en los diferentes modos de transporte de la región. Pueden ver en el mapa todos los diferentes modos de transporte interconectados, haciendo entonces más eficiente el traslado de personas y de mercancías entre los países. Y aquí es donde pues entra este trabajo de un transporte mucho más eficiente, con el medio ambiente más sostenible, y que pueda también contribuir a reducir las emisiones. Bien, en estas modalidades, los modos de transporte, destaca el transporte marítimo de corta distancia, que es una oportunidad que tenemos en el ámbito de transporte para reducir quizás la carga de transporte terrestre y trasladarlo hacia el mar, haciendo un transporte un poco más amigable con el ambiente. Y en cuanto a energía, hay una agenda muy integral que ha priorizado la interconexión eléctrica mesoamericana a través de una interconexión México con el CIEPAC, México-Belice, Panamá-Colombia, y algunos proyectos complementarios al CIEPAC. También tenemos como un tema destacado la Red Mesoamericana de Investigación y Desarrollo de Biocombustibles, que en este momento está trabajando en el diseño de un concurso de proyectos de biocombustible. Y está el tema que nos atañe hoy, la electromovilidad y movilidad sostenible. En estos trabajos se ha desarrollado una matriz de indicadores de electromovilidad que permite ir haciendo cortes y valoraciones sobre el impulso a la electromovilidad, una hoja de ruta de acciones para corto y mediano plazo y procesos de intercambio de experiencias que iniciaron en Bogotá en el año del 2018 y tuvieron una continuidad muy destacada en México en el año de 2019. De igual manera, se cuenta con un programa mesoamericano para uso racional y eficiente de energía que tiene muchas acciones y que podemos claramente hacer anclajes con estos temas de electromovilidad. Así que con este repaso muy rápido, nada más aprovechando el espacio, reflexionemos sobre abordajes intersectoriales y aprovechemos esta posibilidad que tenemos de poder trabajar de manera conjunta entre diferentes sectores para lograr las metas establecidas en la Agenda 2030 para un Desarrollo Sostenible. Les invito a seguirnos en nuestras redes sociales y a conocer un poco más de Proyecto Mesoamérica en la página web. Muchas gracias y feliz jornada a todos. Doctora Froome, muchísimas gracias por ese recorrido por los sectores de la Agenda Mesoamericana de Cooperación, sobre todo en la parte de Desarrollo Económico. Muchísimas gracias. Para seguir con la agenda de nuestra sesión, le cederemos el micrófono entonces ahora a Inel para una presentación de México sobre infraestructura de la calidad. Adelante, por favor. Muchas gracias, Ronald. Voy a compartir pantalla en este momento. Por favor, indícame cuando se esté viendo la presentación. Ya podemos visualizarla. Sí. Ya se puede visualizar. Ok. Muchas gracias, Ronald. Bien. Muchísimas gracias a todos por este espacio para participar en este foro del cual somos enlace técnico en representación de la Secretaría de Energía. Y, bueno, el tema que quisiera hoy abordar es justamente el de infraestructura de la calidad aplicado a la electromovilidad. Es un poco relacionado con el momento, con el simposio o la segunda sesión del simposio de movilidad que vamos a tener el día de mañana. Recordando que hemos mencionado o hemos organizado que la sesión de hoy que corresponde a esta es la número uno dentro de este simposio. Y el día de mañana tendremos la número dos, correspondiendo al tema de infraestructura de la calidad en electromovilidad para México. Y, bueno, entonces, por ello traigo a colación este tema el día de hoy. Y, bueno, para ello traigo cuatro puntos que quisiera mostrarles. Primero, los antecedentes de la infraestructura de la calidad dentro del proyecto Mesoamérica. También hablarles un poco de los antecedentes de este simposio de movilidad. Hablarles sobre los trabajos que hemos realizado en él. Y de cómo podemos seguirlo utilizando también para otro tipo de iniciativas, para promover otro tipo de iniciativas de interés para el proyecto Mesoamérica. Les quisiera platicar también sobre los trabajos preparativos de este simposio. Es decir, ahora les voy a comentar que previo a este evento se han tenido al menos tres sesiones en preparación para él. Y quisiera comentar un poco sobre esto. Y, finalmente, presentarles, hablarles un poco de cómo está la distribución de la agenda de la sesión de mañana sobre infraestructura de la calidad. Por supuesto, para dejarles la invitación a participar, como siempre. Bien. Un poco sobre antecedentes. Y recordando estas reuniones. Bueno, citaba hace un momento la doctora Lidia Prom. Desde la primera reunión en Colombia. La siguiente fue en la Ciudad de México, en 2019. Donde, en conjunto, en ambas sesiones se definió esta hoja de ruta de corto y mediano plazo, en la cual podríamos estar trabajando conjuntamente los países de la región mesoamericana. Y dentro de estas se establecieron algunas líneas prioritarias de trabajo. Una de ellas que quedó registrada y que, por supuesto, tiene que ver con el tema de hoy es este de la definición y homologación de normatividad en electromovilidad para la región mesoamérica. Bueno, aquí el tema tiene que ver con que hoy en día, y ya lo citaba la doctora Lidia Prom, todo lo relacionado con las reglas internacionales de mercado, de cooperación y de desarrollo económico, tienen que hacerse bajo ciertas reglas. Y en este caso, cuando hablamos de normatividad, que por supuesto es una palabra bastante amplia, buena parte de lo que define esta palabra tiene que ver con el sistema de infraestructura de la calidad. que engloba áreas como la normalización, la estandarización, acreditación, la evaluación de la conformidad y metrología. Estos términos podrán tener sus equivalentes en cada uno de los países. Estos que presento aquí son los que tienen que ver con la manera en cómo se ha definido en México. Pero la homologación puede ser objeto de siguientes reuniones y, por supuesto, trabajos en este sentido. Pero esta es la importancia de poder contar con un sistema de infraestructura de la calidad homogéneo para la región de Mesoamérica. Y bueno, en este caso, considero que puede ser una de las más claras formas de participar, de colaborar, de integrarse como región, ya que va a ser la base para muchísimas cooperaciones. Y esta es aplicable, digamos, la infraestructura de la calidad para la electromovilidad es aplicable a diferentes tipos de vehículos o de transporte. Y esto es en las áreas de elementos a bordo del vehículo y también en cuanto a infraestructura de carga eléctrica. Por supuesto, los aspectos a considerar en todo esto tienen que ver con seguridad, con la instalación, con el desempeño o evaluación del desempeño, con su diseño, el diseño de los diferentes sistemas y la fabricación, por supuesto. Bueno, ahora quisiera hablarles un poco sobre estos antecedentes del simposio de movilidad. Y bueno, quisiera comentarles que esta iniciativa de simposio nace como, digamos, un entregable de un proyecto de desarrollo tecnológico financiado por el Fondo Sectorial de Energía de México, cuyo proyecto estaba enfocado hacia la infraestructura para el desarrollo y evaluación de opciones tecnológicas y energéticas en sistemas avanzados de tracción eléctrica. El compromiso en este proyecto fue el desarrollo de dos simposiums que corresponde a los dos primeros, 2017 y 2018. Sin embargo, visto el éxito en cuanto a resultados de organizar este tipo de eventos, sobre todo porque se fomentaba muchísimo la cooperación, el hacer contactos, el establecer estas redes de intercambio, el conocer los trabajos que otros grupos de investigación u otras empresas estaban desarrollando en esta temática, vimos que era muy importante, que era clave continuar con la organización de estos eventos y, por supuesto, cada vez incluir a más actores del tema de la electromovilidad. Bien, entonces, el primer tema abordado en el simposium de 2017 tuvo que ver con hablar sobre el transporte eléctrico, pero desde el punto de vista de las innovaciones tecnológicas y estas evidenciar cómo podían representar oportunidades, diversas oportunidades para todos. Desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista social, ambiental, ya el fundamento, ha mencionado mucho la operación en ese momento y ha sido, de hecho, el tema que ha motivado este tipo de temáticas. En el 2018, el simposium se enfocó en revisar estos casos de éxito de transporte eléctrico que estaban ocurriendo en México y para ello se invitó a las diferentes empresas principalmente y proyectos exitosos de desarrollo tecnológico para tratar de palpar los resultados que ya estaban ocurriendo en materia de electromovilidad y, sobre todo, que había estas evidencias y resultados de la operación de estos proyectos. En el 2019, y un poco atendiendo, digamos, las necesidades que íbamos detectando a lo largo de los anteriores eventos, decidimos enfocar el tema del simposium a la infraestructura para la electromovilidad en México. En este caso, lo que se buscó hacer es hacer una revisión de cuáles eran los retos, cuáles eran los retos y las opciones que había para detonar, para implementar esta infraestructura requerida para la implementación de la electromovilidad. En el 2020, y nuevamente continuando con esta intención de buscar, traer a la mesa los temas que veníamos detectando como más importantes, como prioritarios y de alto valor en ese momento, bueno, trajimos también el tema de cadenas de proveeduría y de valor, que tenía el objetivo de buscar congregar a las diferentes industrias de manufactura de partes eléctricas, a las ensambladoras y todos los actores que tuvieran que ver con estas cadenas de proveeduría de valor para la electromovilidad. Por supuesto, incluía el tema relacionado con la infraestructura para la recarga. Bien, y en ese mismo tenor, hoy en 2021, y cayendo en cuenta que una de las cosas más importantes para poder, bueno, que puede servir como base para detonar la electromovilidad en México, pues tiene que ver con la infraestructura de la calidad, ¿sí? Aquí, en este caso, y habiendo dicho en una arámina anterior que la normalización es parte de la infraestructura de la calidad, quisimos dejar el nombre de normalización, ya que este era mucho más familiar, mucho más familiar para, digamos, en el argot, en los términos que suele manejarse, digamos, en este ámbito de la electromovilidad y en general de la normatividad para asociar el término infraestructura de la calidad, ¿sí? A este tipo de actividades. Bien, entonces, lo que se busca en este symposium es hacer una revisión de cuál es el estatus en México del sistema de infraestructura de la calidad en electromovilidad y plantear una hoja de ruta o un plan de acciones para llevar a cabo a la construcción y consolidación de este sistema IC. Bien, entonces, paso a comentar sobre los trabajos preparativos de este symposium. Bueno, siguiendo con este tema, quisiéramos darle cuál es la integración del evento en general. Y, bueno, en general, se desarrollaron tres conferencias previas al symposium de estos días. Una ocurrió en julio, otra en agosto y otra en septiembre. Me permitiré enviar después las ligas de las conferencias grabadas de estas sesiones para que puedan revisarlas. Bien, después corresponde al desarrollo del symposium de estos días y que tiene que ver con una serie de conferencias o plenarias enfocadas a desarrollar el diagnóstico y después organizar paneles de discusión para definir estos planes de acciones para la consolidación del sistema de infraestructura de la calidad en electromovilidad. Y, bueno, obviamente obedeciendo a estos dos objetivos. Repito, revisar el estatus de los componentes de la infraestructura de la calidad como normalización, estandarización, acreditación, evaluación de la conformidad y metrología enfocados al tema de electromovilidad para México. Y, finalmente, esto que había mencionado ya, proponer el plan de acciones. Como referencia en la conferencia 1 que citaba que se llevó a cabo en julio, partimos de revisar cuál es la base, cuáles son los procesos básicos que se tienen que seguir en el tema de desarrollo de un sistema de infraestructura de la calidad y, por supuesto, definir a los protagonistas. Para ello, nos apoyó la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía a través de esta conferencia que nos ofreció el licenciado Alfonso Guati Rojo Sánchez, que es el director general de Normas de la Secretaría de Economía. Insisto, les haré llegar a la liga de estas conferencias. En la conferencia 2 que fue en el mes de agosto, se tuvieron tres tres participaciones y el objetivo, digamos, de estas conferencias fue tratar de plantear el dibujo del ecosistema de la normalización e infraestructura de la calidad en electromovilidad para México. Y para ello, se abordaron tres temas. Uno que tenía que ver con la infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos. El segundo para los elementos y sistemas eléctricos a bordo del vehículo. Y finalmente, el tema de estándares y regulación técnica de evaluación de la conformidad actuales en México en el ámbito de la electromovilidad. Resultado de un trabajo conjunto que desarrolla la dirección general de normas y el proyecto global de infraestructura de calidad del Ministerio de Cooperación Económica Alemana y que están también por emitir los resultados de esta primera etapa de trabajo. Seguramente en este mes, en los siguientes días, lo sacarán a luz y, por supuesto, les haremos saber de ese trabajo, el resultado de la cooperación de la Secretaría de Economía con GPQI. entonces los mantenemos informados de ese resultado. En la plática tres que fue en septiembre, hablamos del contexto internacional y su influencia en la definición de la normalización de infraestructura de la calidad en electromovilidad para México y aquí lo que se buscó es hacer una revisión de los acuerdos y tratados comerciales internacionales de México. En este nos apoyó la Secretaría de Economía a través del licenciado Rubicel Velázquez Lugo, que es director general para la asistencia de comisiones de la Secretaría de Economía, se abordó también el tema de acuerdos internacionales firmados por México en materia de cambio climático y medio ambiente, cuya plática en una la simpatía del doctor Marco Antonio Heredia, Fragoso, que es director general de Política para el Cambio Climático de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y en el tema internacional relacionado con las tendencias en normalización internacional en materia de electromovilidad, nos hizo favor de dar esta perspectiva desde la IEC en materia de electromovilidad, el ingeniero Amado Ysantos, que es el director regional para América Latina y Caribe de IEC. Bueno, finalmente, a partir de esos antecedentes se integró la agenda de la sesión del día de mañana que busca, bueno, aquí resalto que el evento en movilidad en esta edición contó con la participación o unió sus agendas, digamos, a esta que trae a México, la que tenemos el día de hoy, que tiene que ver con las actividades del proyecto Mesoamérica y una tercera que tiene que ver con una red de trabajos de investigación en la industria automotriz mexicana que va a ocurrir en la tarde del día del mañana. Entonces, para la agenda de hoy lo que tenemos es, la agenda de mañana, perdón, tenemos una primera sesión de bienvenida por algunos directores que tienen que ver con el sistema de infraestructura de la calidad de México. Después, nuestra primera sesión será enfocada a presentar este diagnóstico a partir de las conclusiones obtenidas de las conferencias mencionadas antes. Vendrá después una presentación por cada uno de los actores clave en la infraestructura de la calidad y cuál es su función en su proceso de desarrollo. Tenemos varios invitados, repito, son actores que normalmente se encargan de estos procesos. Puedo citar ahí a la propia Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía y el SENAM al área de normalización de SENER, lo mismo para la CEMARNAT de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Por parte de la industria tenemos CANAMIC, también el representante del área de normalización y de la MIA de parte del sistema IC, tenemos a representantes de EMA, de ANSE, de NICE y la siguiente conferencia tiene que ver con los resultados que se obtuvieron a través de una encuesta sobre identificación de las necesidades en materia de normalización, metodología y acreditación en electromobiliar identificadas por el sector industrial y centros de investigación. Después de esta, bueno, debo decir que la conferencia de 11 a 12 no fue posible concretarla, vamos a buscar presentarles otro tema relacionado con este tópico, pero por ahora solo puedo comentar que no fue confirmada. Después viene la parte 2 que consiste en la revisión de estas necesidades y la priorización para la construcción de la infraestructura de la calidad de la electromobilidad y bueno, son un par de sesiones ahí muy, son unas dinámicas muy simpáticas que tienen que ver con su presentación de las necesidades en una plataforma llamada Mural y después un ejercicio de votación de ellas para llevar a cabo su priorización. En la parte 2 participan todos los actores clave de la infraestructura de la calidad en México para definir estas acciones requeridas para atender las necesidades y por supuesto las siguientes dos para elaborar el plan de acciones por parte de ellos mismos y tener finalmente los acuerdos por parte de los participantes en pro de definir esta hoja de ruta para el desarrollo del sistema de infraestructura de la calidad en electromobilidad para México y bueno por mi parte es todo lo que quería mostrarles reiterarles que estaremos haciendo llegar más información y sobre todo resultados del evento del día de mañana enfocado al tema de infraestructura de la calidad dejo ahí mi contacto por si alguien tiene alguna pregunta adicional y emito estos agradecimientos a las diferentes a diferentes organismos instituciones empresas que han participado en el desarrollo en la propuesta de esta de este esquema de trabajo para desarrollar el tema de infraestructura de la calidad muchas gracias por su atención Ronald regreso el micrófono nuestro Félix lo dio a la muchísimas gracias agradecemos por supuesto también al Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias INEL de México por esta presentación sobre la infraestructura de la calidad en el país además también de los preparativos de la agenda del simposio de E-Movilidad 2021 muchísimas gracias le recordamos a todos los participantes que pueden utilizar la herramienta del chat para que puedan escribir ahí sus comentarios o sus consultas para los panelistas muy bien y siguiendo con la agenda presentaremos ahora por parte del Banco Interamericano de Desarrollo la situación actual del tema de electromovilidad en la región a cargo del señor René Cortés especialista senior del sector transporte doctor Cortés adelante por favor buenos días muchísimas gracias por la invitación me oyen bien escuchan bien escuchamos perfecto perfecto bueno muchísimas gracias buenos días a todos muchas gracias nuevamente por la invitación al Banco Interamericano de Desarrollo por hacer esta presentación permítame voy a compartir mi pantalla creo que ahí la deben estar viendo ¿cierto? sí ya la vemos perfecto bueno el grupo de nosotros dentro del Banco tenemos un grupo de electromovilidad es un grupo multisectorial que va abarca varios sectores está el tema de energía el tema de transporte y dependiendo de los proyectos en los que nosotros trabajemos involucramos otros sectores obviamente también está el tema de cambio climático pero en algunas ocasiones incorporamos a otras divisiones o a otros grupos de trabajo como es el caso de el tema de vivienda el tema de ciudades y otras más la presentación la he dividido en tres temas principales el primero es un marco integral de la electromovilidad que es todo esto de la electromovilidad que beneficios trae hacia donde vamos el segundo punto bueno esto es una oportunidad para América Latina y el Caribe y como nosotros nos estamos incrustando dentro de este tema y todos los pasos que estamos dando hacia la electromovilidad y por último el tercer tema básicamente es uno que tiene que ver con el grupo de trabajo que acabo de nombrar qué es lo que hemos venido haciendo durante los últimos años cómo apoyamos a los países en qué proyectos hemos invertido y cómo podemos seguir ampliando este apoyo que estamos dando entonces de esa manera nos vamos al primer punto y este tema creo que ya lo dijeron en mis antecesores en alguna introducción para nadie es un secreto que el sector transporte es el sector es el mayor consumidor de combustible y el mayor emisor de gases efecto invernadero y aquí se puede ver en la gráfica en la gráfica tenemos diferentes sectores electricidad industria transporte el uso de la tierra y otros y ahí vemos el el porcentaje de efectos de emisiones de gases efecto invernadero desde el año 2012 y lo que se proyectaría para el año 2050 en caso de que no hiciéramos nada y prácticamente estamos doblando esa participación entonces en temas en términos de emisiones de CO2 de gases efecto invernadero ese es el primer llamado que se hace ¿qué pasa si no hacemos absolutamente nada? pues exactamente estaríamos doblando esta esta participación del sector ahora viéndolo desde el punto de vista de 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 consumidor y de y de de oferta ya como una oferta de oferta de combustibles entonces esta gráfica permítanme la explico a mano derecha está la oferta de combustibles fósiles fósiles y ahí podemos ver petróleo gas natural carbón mineral y otros más pequeños como el tema de hidroenergía geotermia energía nuclear y otros y a medida que vamos avanzando hacia la derecha vamos llegando a cada uno de los sectores y eso lo que nos muestra es cómo esa oferta de combustibles fósiles se va repartiendo y se va mezclando en muchas ocasiones con otras ofertas de combustible al final hasta llegar a varias industrias pero aquí el tema más importante y el que quisiera resaltar en esta presentación es el que tiene que ver con el transporte el transporte es el sector donde es el mayor consumidor final de todos estos combustibles fósiles en casi un 38% a diferencia de otros el industrial que es un 30% el residencial un 16% pero aparte de eso de ese 38% diríamos que un 95% corresponde a lo que es petróleo a diferencia de los otros sectores el industrial tiene petróleo tiene gas tiene geotermia tiene otras fuentes que que hacen que la matriz sea mucho más diversa pero aquí el tema de transporte es trascendental y esto pues básicamente nos dice bueno esta es una oportunidad que tiene el sector para revertir esta tendencia ahora ya dijimos este es un tema que involucra el sector de transporte y en cuanto a salud pública y a cambio climático en cuanto a cambio climático América Latina es la región que produce más emisiones de transporte por unidad de PIB y cuando nos comparamos con otras regiones y cuando nos comparamos con los países de la OECD estamos produciendo un 80% más que estos países ahora cuando lo miramos desde una perspectiva de salud pública la OMS estima que 9 de cada 10 personas en el mundo respiran aire polucionado y más de 150 millones en América Latina viven por encima de los límites recomendados de calidad de aire ahora y si esto lo cruzamos con que América Latina es una de las poblaciones o una de las regiones más urbanizadas y que 9 de cada 10 personas en un futuro van a estar viviendo en una zona urbana pues es más crítico aún el problema y ahí es donde tenemos que empezar a mirar qué podemos hacer esta diapositiva aquí empiezo a introducirme un poco al tema de de electromovilidad y de vehículos eléctricos específicamente en el tema de transporte traigo esta diapositiva para que veamos cuál es la eficiencia de un vehículo de combustión interna un vehículo tradicional versus un vehículo eléctrico y aquí lo que lo que lo que describe esta gráfica es las diferentes cadenas que necesito para poder producir esa energía y mover este vehículo en la parte de arriba está lo que tiene que ver con la combustión interna y la parte de abajo el vehículo eléctrico en la parte de en el vehículo de combustión interna pues toda la cadena empieza desde que se hace la extracción del petróleo se transporta se refina y llega hasta las hasta las gasolineras y lo mismo sucede con el vehículo eléctrico desde desde que se genera la electricidad se transporta y se cargan los vehículos aquí lo importante y es lo que más me interesa de esta diapositiva es que la eficiencia energética la eficiencia de producir energía en un vehículo eléctrico es la tercera parte de la de la de la de la energía necesaria para mover un vehículo de combustión interna es la tercera parte y ese es el mensaje principal de esta de esta diapositiva eficiencia energética es la tercera parte en un vehículo eléctrico ahora cinco motivos para adoptar el tema de electromovilidad ya lo vimos al comienzo de la presentación está el tema de salud pública y cambio climático esto nos va a permitir reducir emisiones y mejorar la calidad del aire el segundo punto la seguridad energética es la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles lo veíamos en la segunda o tercera diapositiva de mi presentación esa dependencia del sector transporte es la que es la que debemos reducir y esta es una oportunidad con la electromovilidad el tercero ahorro de energía mejora la eficiencia energética cuarto transición energética hay oportunidades de acelerar la adopción de renovables y quinto el desarrollo productivo y económico brindando una oportunidad de incluir la región en nuevas cadenas de valor estos son los cinco motivos principales por los cuales creemos nosotros que hay que adoptar el tema de electromovilidad ya hay países que lo han hecho hay regiones que ya han avanzado pero este digamos es nuestra nuestra justificación y la razón principal por la que creemos que el tema de electromovilidad debe ser adaptado en nuestra región y eso nos lleva a mirar ahora desde el punto de vista de Latinoamérica y de Caribe de nuestra región que podemos hacer que podemos seguir haciendo y que podemos mejorar de lo que hemos hecho entonces múltiples beneficios es que los vehículos eléctricos pueden reducir en promedio entre un 50 y un 80% emisiones de CO2 es decir esa gráfica que veíamos al comienzo esas barras en donde estábamos doblando la emisión de gases efecto invernadero al 2050 pues según los análisis es que podríamos estar reduciendo entre un 50 y un 80% esas emisiones por otra parte el vehículo eléctrico es mucho más barato de operar es decir la operación del vehículo es mucho más económica es más económico cargar el vehículo con energía eléctrica que cargarlo con gasolina o con diésel y eso es en términos de operación sin embargo como veremos más adelante el costo del vehículo eléctrico muy pronto y seguramente entre el año 2025 va a haber una paridad de costos entonces ese costo adicional que hoy nos cuesta un vehículo eléctrico va a haber una paridad en el año 2025 lo que va a generar un ahorro adicional en cuanto a vehículos de este tipo hay nuevos modelos de negocio y transporte y energía que pueden mejorar el servicio hay nuevas cadenas de valor y suministro y eso lo hemos visto en diferentes países de la región en diferentes ciudades antes el sistema por ejemplo de transporte público era dominado por los transportistas hoy en día hay un panorama hay un abanico de oportunidades para que los generadores de energía los distribuidores de energía por ejemplo entren al negocio de transporte y hagan parte de estos proyectos ya lo hemos visto en diferentes ciudades en Colombia lo hemos visto en Chile y así lo hemos venido revisando en diferentes ciudades y los vehículos eléctricos contribuyen a reducir la dependencia de combustibles fósiles con efectos positivos en cuanto a la balanza de pagos e inflación aquí en esta diapositiva lo que les quiero mostrar es que nosotros como región tenemos el menor nivel de emisiones del sector eléctrico ahí la gráfica de la izquierda cuando nos comparamos con las otras regiones somos los que tenemos un menor nivel de emisiones del sector y por el otro lado los precios de los renovables son más bajos entonces ahí por ejemplo podemos ver el costo en la gráfica de al lado como a medida del tiempo los costos han ido bajando hasta llegar al último dato que tenemos en la gráfica de diciembre de 2017 ese costo de energía va reduciéndose a medida del tiempo y seguramente la tendencia va a seguir hacia allá por otra parte el tema de los el costo de la batería que es el mayor costo que tiene un vehículo eléctrico ha venido reduciéndose considerablemente las gráficas que están a la izquierda de esta diapositiva muestran en ese color claro la última parte de la barra como esa esa barra ha ido reduciendo y eso básicamente lo que representa es el costo de la batería y a 2030 muy seguramente o a 2025 diría yo el costo de un vehículo eléctrico versus un vehículo a conducción va a ser muy parecido lo que va a generar un mayor despliegue de la electromovilidad ahora esto no se puede dar así nada más hay también que tener en cuenta el tema de las políticas públicas hay que hay que establecer unas metas de penetración hay que apoyar la manufactura de vehículos eléctricos hay que revisar los esquemas de negocio y la contratación el tema regulatorio es supremamente importante hay que definir unos estándares de la infraestructura de consumo de emisiones el tema del cargado es diferente es como cuando vamos a otro país y vemos que la toma de electricidad es diferente al enchufe que nosotros tenemos para nuestra computadora es exactamente lo mismo debemos manejar unos estándares para el cargado y tiene que haber unos habilitadores locales antes cuando hablábamos de vehículos solamente existía el vehículo de combustión interna que es básicamente el vehículo que ustedes ven a mano izquierda sin embargo a medida que ha pasado el tiempo cada una de las empresas manufactureras de vehículos lo que ha ido es avanzando en tecnología para ofrecer vehículos eléctricos y hoy en día la gama de vehículos eléctricos en el mundo entero es muy amplia y de la misma manera cada vez el rango de millaje o de quino traje es aún mayor entonces hoy la gama que tenemos para compra de vehículos es bastante alta y seguramente va a ir ampliándose a medida del tiempo y por último el último tema que traigo en mi presentación es el grupo de electromovilidad del banco nosotros básicamente trabajamos en diferentes temas pero principalmente está el desarrollo de estrategias y hojas de ruta muchas veces el país o la ciudad no sabe cómo empezar a trabajar este tema y nosotros apoyamos básicamente en este desarrollo de estrategias y definimos unas hojas de ruta para poder tener unos quitos concretos a medida que va a pasar el tiempo y poder ir avanzando en este tema adicionalmente y muchas veces con recursos de cooperación técnica no reembolsable apoyamos con estudios de factibilidad y costos de lo que significaría implementar un proyecto de estos trabajamos en algunos pilotos y también evaluando diferentes tipos de tecnología apoyamos también en definir la inversión de flotas institucionales o simplemente operadores de transporte y un tema un tema que también es importante es el tema de la infraestructura de carga porque sin la infraestructura de carga no podríamos darle la confiabilidad al usuario de la movilidad eléctrica para poder utilizar un vehículo de estos y inversión en entornos habilitadores de electromovilidad con esto hemos trabajado en desde el 2014 en varios pilotos por ejemplo de buses hídricos y eléctricos en Colombia en Brasil se han apoyado estudios de factibilidad alrededor de 10 países se han apoyado también la elaboración de pliegos de licitación y estructuración de modelos de negocio no solamente el negocio como tal de compra de buses sino también facilitar quien suministra energía como se hace la recarga de los vehículos estos son solamente algunos ejemplos en Ecuador por ejemplo trabajamos la estrategia de movilidad en Perú hicimos unas líneas de crédito para vehículos eléctricos en Costa Rica trabajamos en la estrategia nacional de electromovilidad hicimos un piloto de un ecosistema con hidrógeno apoyamos también flotas institucionales de 100 vehículos eléctricos y alrededor de 120 estaciones de carga y eso lo hemos repetido también en Brasil Bolivia Chile Paraguay Colombia este es uno de los proyectos que dije anteriormente y muy seguramente mi colega de Costa Rica va a entrar más en detalle en este proyecto pero aquí básicamente lo que hicimos fue apoyar al ICE con la compra de 100 vehículos eléctricos y la instalación de los cargadores esto es simplemente una vista de donde se ubicaron en diferentes zonas del país los centros de recarga rápida esta es una foto adiciente de 2019 y por último estamos trabajando en Ciudad de Guatemala en el BRT en Transmetro una de las líneas que van a entrar a la operación es la línea 5 y ahí estamos trabajando con la municipalidad para apoyarlos en la estructuración técnica legal y financiera de esta línea son alrededor de 17 buses que se requerirán y este va a ser la primera línea o el piloto dentro del BRT que ya funciona en Ciudad de Guatemala y por último no quisiera dejar de mencionar que también hay oportunidades y una de ellas es poder tener un corredor mesoamericano eléctrico ojalá que pudiéramos tener un corredor en donde pudiéramos tener la confiabilidad de poder utilizar un vehículo y del punto A al punto B pero para esto se necesita hacer primero un estudio que defina un modelo de negocio con la participación de diferentes empresas regionales ubicación de los potenciales infraestructura de retargue proponer un esquema de implementación y un modelo de colaboración y obviamente pues un esquema financiero para ser viable en diferentes etapas este es un proyecto que hemos venido digamos iniciado a pensar y a mirar cómo podremos desarrollarlo y este digamos es un proyecto o un estudio que se financiaría con recursos de cooperación técnica no reembolsable eso es mi presentación muchísimas gracias creo que me demoré justo los 20 minutos y quedo atento a cualquier pregunta que pueda tener muchas gracias muchísimas gracias con más de 10 años de experiencia como especialista cines de transporte en el Banco Interamericano de Desarrollo diseñando estructurando y monitoreando proyectos de infraestructura de transporte maestro grande cortés muchísimas gracias y por supuesto también muchísimas gracias al Banco Interamericano de Desarrollo por este recorrido sobre la situación actual de electromovilidad en la región muchísimas gracias les recordamos a todos los participantes que pueden utilizar la herramienta del chat para que puedan escribir ahí sus consultas o comentarios para la respectiva sección en donde podamos abordarlos muy bien siguiendo con la agenda de esta sesión escucharemos entonces ahora el estado actual y las buenas prácticas en materia de electromovilidad a cargo del comisionado presidencial de movilidad eléctrica de Costa Rica señor Alan Blanco por favor adelante gracias muy amable este voy a tratar de poner la presentación por favor me indica como ya se esté viendo ya la visualizamos perfecto muchas gracias bueno voy a aprovechar los comentarios que hizo don René sobre la necesidad de crear una vamos a desviarnos un poquito aprovechando los 20 minutos de crear una ruta de transporte le comento a los participantes que nosotros por ejemplo en el lado de Costa Rica pues hicimos un grupo de 10 carros eléctricos que vamos a aventurarnos a visitar Panamá desde Costa Rica hasta Panamá que estamos hablando de más de mil kilómetros de distancia y del lado de Costa Rica tenemos bastantes cargadores rápidos del lado de Panamá ya se está moviendo todo el gobierno de Panamá en colaboración para crearnos esa pista entonces si es totalmente necesario y a veces tenemos que hacer la golpe de tambor Panamá tiene sus cargadores rápidos tiene sus cargadores muy rápidos pero nunca lo habíamos estructurado ambos países ya como una pista y esa es la parte en la que estamos trabajando juntos y que más adelante posiblemente por ahí les vamos a pasar algunos videos de la experiencia tan grata que vamos a vivir ok les cuento nosotros en Costa Rica lo que nos hemos impulsado somos un país un poco diferente a muchos de los países que están aquí representados porque somos un país pequeño y cuando usted tiene un país pequeño pues tiene cosas que le facilitan y cosas que le dificultan y vamos a hablar de ambas condiciones nosotros por ejemplo no tenemos petróleo entonces lo que nos toca es tener energía eléctrica y como producimos energía eléctrica prácticamente al 100% de lo que ocupamos tenemos suficiente energía para utilizar en los vehículos y por eso es que utilizamos ese logo que ustedes ven en la presentación en Riga donde dice transformando la energía que nos mueve porque al final eso es lo que vamos a hacer hay una energía que mueve a los vehículos que en este momento es combustible en su mayoría y que en futuro va a ser energía eléctrica producida en Costa Rica y que por cada vehículo que nosotros logremos que se convierta es en digamos habitar 33 barrios de petróleo al año que pesamos mucho pero si usted todo eso lo junta es un montón de vehículos y si los vehículos eléctricos todos sabemos que vienen desde hace muchísimos años se adapta 1800 y resto pero es hasta ahora que la tecnología está permitiendo que nosotros lo hacemos con el proyecto ahí están mis datos en caso de que alguien ocupe alguna información voy a estar atento a las preguntas y ahora vamos a contestar también esa pregunta por ahí nosotros hemos venido insistiendo desde hace muchísimos años no es ahora 1996 empezamos en esta en esta carrera por tratar de explicar a los costarricenses la importancia de eliminar la contaminación y de pasar de ciudades contaminadas como lo ven arriba a ciudades limpias lamentablemente la pandemia vino pero dentro de las cosas negativas que tuvo la pandemia trajo las cosas positivas que le mostró al mundo que sí podemos descontaminar y en gran medida y todas esas imágenes que ustedes ven lo que ha traído es un mayor impulso de la movilidad eléctrica demostrando cómo la contaminación ha ido bajando a las ciudades y me imagino por ejemplo que en ciudades como México como Salvador Honduras todas las acá representadas también están viendo escenarios como los que nosotros estamos viviendo y entonces ya el mundo vio que sí se puede y que sí hay una gran ganancia nosotros aunque mucho costarricense en su momento decía que no había contaminación nosotros en las ciudades en el centro estamos superando el 63% lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud entonces somos insistentes en lo que estamos impulsando no es una condición tecnológica o incluso tanto deficiencias energéticas o ambientales es una situación de salud y es acá donde nosotros como países deberíamos tener a los ministerios de salud de la mano de nosotros impulsando este cambio de esta transformación de la energía que nos muere no solamente es en el centro de la ciudad sino también en el resto de las ciudades y es que hay que entender un poco de historia por ejemplo en nosotros en nuestro país gracias a gente en el pasado que tomaron sus decisiones la matriz energética se ha hecho prácticamente renovable y es que cuando vemos otros países como Japón China Europa para el mismo Estados Unidos pues todavía están en esa lucha esa transición en ir moviendo una energía no renovable a energía renovable entonces todavía tienen ese camino que por dicha ya nosotros tenemos y este digamos es el panorama de Costa Rica al día del año pasado que ha sido más o menos el mismo panorama de los últimos cuatro por ejemplo en esos dos círculos que ustedes ven a la izquierda la potencia instalada de la que está en el centro y la energía utilizada están en el círculo exterior y como pueden ver en la parte termoeléctrica que es naranja tenemos un alto porcentaje de energía instalada sin embargo en la parte de energía van a ver que prácticamente no se utilizó eso es gracias como les dije a que tenemos unos buenos recursos hidroeléctricos tenemos energía eólica solar geotérmica vean que interesante la geotérmica la geotérmica tiene en el círculo interior un porcentaje no muy alto de lo que es la parte de generación en total pero si tiene una generación muy constante y eso lo van a ver en el círculo exterior y así lo pueden ver en las diferentes gráficas bueno eso es en el 2018 como les dije no solamente es en el 2020 sino nos echamos para atrás somos uno de los seis países que tiene la energía prácticamente renovable tanto como Noruega Portugal Uruguay Islandia y Lesoto que es un país en África entonces gozamos de esta de esta ok como dije nosotros hicimos un gran esfuerzo en la parte de energía eléctrica de las casas pero todavía tenemos al igual que muchos países esa esa espinita en el zapato que está doliendo y es la parte del movimiento de transporte que no depende solamente de nuestras condiciones sino también depende de que la tecnología esté disponible pues podría muchos países decir mira a partir del año entrante todos los caminos son cero emisiones pero dónde está la tecnología entonces tenemos que ir de la mano junto con la tecnología para poder lograr ese cambio escalonado en el caso nuestro por ejemplo toda la energía que se consume en el país el 66% de la energía todavía se utiliza el petróleo y cuando vamos a ese análisis vamos a darnos cuenta que el 66% de ese 66% es correspondiente al transporte y es ahí donde nosotros enfocamos desde el año 2012 más o menos todas nuestras baterías hacia una transformación de eso y si empezamos a analizar vehículos por tipos de vehículos por tipos de vehículos 41% de las emisiones son automóviles 16 motocicletas que muchas veces las dejamos por fuera 22% carga liviana y taxis y buses entonces si usted agarra esos cuatro grandes grupos llega al 80% que es donde le estamos apuntando y eso tal vez difiere un poco el resto de las ciudades a nivel latinoamericano porque algunas se enfocan más en el transporte público nosotros nos enfocamos inicialmente más en el transporte privado pero tampoco sin dejar de lado el transporte público entonces iniciamos definitivamente con cargos particulares vamos a ver los resultados luego dijimos bueno antes de que la empresa privada se apunte el transporte público tenemos que dar el ejemplo entonces vimos las directrices a nivel de instituciones para que se vayan hacia esa línea de las cero misiones luego estamos trabajando con el transporte público buses y taxis y cerramos haciendo el impulso a la empresa privada que es la que esperamos que eso nos acompañe y que muchos de ellos ya han hecho la transición esto que ven por acá son las diferentes legislación los diferentes aspectos legales que hemos emitido quizás lo más importante son los que están en negrita que es la ley de incentivos para el transporte eléctrico en el año 2018 fue antes de la pandemia y que mostró el impulso de la movilidad eléctrica sobre todo los carros particulares porque le dio la tranquilidad a las personas que adquieren vehículo eléctrico que la legislación lo va a cubrir durante 5 y 10 años y algunos otros elementos más allá entonces eso da una tranquilidad para la persona muchos países dicen no nosotros nos vamos con decretos si el decreto funciona el problema del decreto es que muchas veces va a atender del gobierno en turno en cambio las leyes son más difíciles de modificar y por lo menos consideramos que haya una mayor tranquilidad y está por supuesto el plan nacional de descarbonización que acompaña esa ley de incentivos y está el plan nacional de transporte eléctrico dentro de nosotros esta es nuestra ley resumida lo que hizo fue exonerar al 100% los vehículos desde el año 2018 hasta el año 2023 porque en su momento consideramos que en el 2023 era el momento en que el vehículo eléctrico iba a costar igual que el vehículo de gasolina las proyecciones pues se fueron atrasando por la pandemia y ahora se está hablando del 2025 2026 entonces ya nosotros en la asamblea directiva tenemos un proyecto de ley que estamos viendo cómo ampliamos cómo extendemos este plazo de acción de naciones hasta el año 2034 de una forma escalonada pero si vimos la necesidad de ver cómo impulsamos más esto porque el año 2023 no nos dio el tiempo y hay dos cosas que son prioritarias que no teníamos visualizado cuando decimos todo esto la primera como dije es la pandemia nadie la esperaba en el 2025 y esto pues por supuesto ha traído atrás la tecnología y la oferta pero la segunda es esa la oferta y es que uno como país pequeño usted puede poner todas las leyes que usted quiera y decir tenemos que impulsar pases en todas las agencias todas las instituciones se va a comprar pero cuando usted se va a la agencia un Fiat eléctrico le van a decir mire no lo representamos en Costa Rica todavía no nos dan producción bueno está bien entonces vaya compres un Kia no mire todavía bueno es un Volkswagen no todavía no está usted ha llevado muchas marcas usted las escucha usted las ve y todo el asunto pero cuando usted se va a las agencias todavía la oferta no está en nuestro país y de hecho necesita mucho de estar porque somos un país pequeño entonces cuando empieza a haber situaciones de producción pues lo mandan a regiones europeas Estados Unidos China en países grandes México incluso pero como Costa Rica es tan pequeño entonces no todavía no nos ven como una posibilidad para dar esa oferta pero bueno ¿cómo solucionamos eso? ya dijimos que vivimos en la ley para tener un precio similar estamos disminuyendo el rango de ansiedad con una infraestructura vamos a hablar de eso y por supuesto la infraestructura tiene que tener porque hay diferentes velocidades en los cargadores rápidos y nosotros hoy por hoy nos estamos yendo cargadores de 120 kilovas para poder aumentar el tiempo de carga y disminuir ese rango de ansiedad una gran pregunta que nos hicimos hace tiempo es ¿qué va primero? ¿el huevo o la gallina? ¿qué hacemos primero? ¿ponemos la infraestructura o empezamos a ver cómo trae la gente caro si empiezan a andar en las calles? nosotros decidimos que lo primero que va es la infraestructura pero de esa infraestructura hay que partirla en dos una cosa es la infraestructura básica y otra cosa es la infraestructura por demanda entonces hicimos todo un plan para crear una infraestructura básica que era la tranquilidad costarricense de adquirir un carro y poder andar por todo el país eso ya caminó eso está funcionando por ahí lo mencionaron el BID es correcto y eso les agradecemos mucho la colaboración y ya hoy tenemos esa infraestructura básica ahora lo que sigue es por demanda conforme vayamos viendo en algunas zonas vamos poniendo más cargadores en esa zona y desde que empezamos empezamos con dos tomas el toma del conector CHAdeMO y el toma del conector combo 1 que es la región americana llamémoslo así y la región japonesa porque nosotros tenemos muchos cargos americanos y muchos cargos japoneses y hoy podemos ver esta imagen de Costa Rica con cargadores rápidos que están anaranjados que son 42 y podemos ver cómo estamos comparados en la región a mano izquierda y van a ver que nosotros estamos hoy dándole un gran impulso a los cargadores rápidos porque sabemos que es la única forma que la persona pueda comprar su carro y ande tranquilamente en las cargas ahora bien como dije uno de los problemas es oferta entonces ¿cómo hacemos para que vengan carros carros y más carros? bueno hay que traer oferta de diferentes países y quienes hoy están ofreciendo más vehículos eléctricos definitivamente son los chinos y como país dijimos pues vamos a poner un toma más chino ¿cuánto nos cuesta eso? un cargador normalmente con dos tomas cuesta 38.000 39.000 dólares y si usted le agrega ese toma adicional para carga china ¿cuánto estamos hablando? 3.000 dólares más 42.000 dólares entonces nosotros dijimos bueno pero ¿qué países ¿qué cargadores a nivel mundial te venden los tres tomas? cuando hicimos la licitación bueno la sorpresa nuestra es que nadie nadie lo vende sin embargo nosotros tenemos la idea de que usted genera la demanda y la oferta viene y nosotros dijimos ok vamos a comprar eso ¿quién no lo construye? y aparecieron cinco empresas que nos dijeron nosotros se las construimos y de las cuales ya adquirimos una hoy estamos en una licitación y ya aparecieron otras dos más o sea ya tenemos siete empresas que nos ofrecen esos cargadores que hoy para nosotros son una solución constante y como dije la infraestructura básica dice que nuestro país tiene que haber un cargador a una distancia no mayor de 80 kilómetros entre dos cargadores lo cual si yo quiero un carro de 250 kilómetros hoy me da la tranquilidad de que un camino largo voy a encontrar antes de que se me acabe la autonomía voy a encontrar tres cargadores y eso es sumamente importante cuando usted va a moverse por todo el país y otra una cosa es en los cargos particulares a nivel nacional y otra cosa es en los cargos de trabajo cuando usted va a impulsar los cargos de trabajo ya usted no tiene que hablar solamente de las distancias usted tiene que hablar de grandes recorridos en una zona de ciudad y esa es donde nosotros dispusimos que a nivel de ciudad tenía cada cargador rápido iba a cubrir un rango de 5 kilómetros de radio entonces nosotros van a ver en las ciudades cargadores por todo lado para impulsar los vehículos de carga liviana y también los vehículos de transporte público como los taxis para que puedan andar por todo el día dando vueltas por todo el día como dije nosotros de los más populares a nivel mundial obviamente Tesla no ha visto a Costa Rica como una opción para traer cargos para acá pero bueno en algún momento tendremos las puertas abiertas para cuando quieran venir sin embargo hoy hay 46 Teslas que la gente ha traído por su cuenta y que ha encontrado la forma de darle soporte y tenemos soporte entonces para la versión americana que es la oficial en nuestro país para la versión china y la versión japonesa hoy cuando está andando cualquiera de esas tres de esas tres regiones pueden dar cargos con los vehículos y bueno gracias a eso podemos ver este ejemplo de marcas que están en nuestro país y es que si usted se pone a ver esos ejemplos el caso por ejemplo de BYD el caso de Great Hora bueno ahora el caso de X-Pen son cargos chinos que traen conector chino y muchos muchos países dirán mira pero es que ellos tienen que ver cómo se adaptan los otros y traen el conector combo 2 bueno es una opción ahora lo hacen sí se comprometen sí pero dónde está la realidad esa que tenemos que discutir yo sé que si hay países como México que da la disposición y que salgan por el conector X pues con tal de vender cargos ahí muchas de esas empresas lo van a hacer pero en el caso de Costa Rica no es esa solución entonces decidimos darle una opción mayor cantidad de opciones y en este caso por ejemplo tenemos los SUVs que hoy se venden en nuestro país por ejemplo tenemos el el MG que aunque tiene versión combo 2 nosotros no ofrecemos combo 2 entonces tienen que traerlo con el conector chino tenemos BYD tenemos Jack que es chino BYD Tang Hyundai Kona que viene con el conector combo 1 etcétera 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 y estos son todos los modelos y marcos que se venden en nuestro país estos son por ejemplo los vehículos que se están ofreciendo en nuestro país para el transporte de carga de carga de carga y tenemos motocicletas por supuesto que las estamos haciendo predicando un ejemplo bueno tenemos instituciones del estado que han adquirido carros por ahí se mencionó que el ICE ya ha adquirido 100 carros bueno el ICE ya tiene 110 vehículos Corredor de Costa Rica tiene 50 motocicletas el INA que es el Instituto de Aprendizaje a los muchachos que están estudiando movilidad eléctrica que hoy son más de 200 estudiantes graduados de ese lugar tienen 25 vehículos eléctricos pues ahí los tiene 34 y ahora vamos por la parte de camiones y eso ha hecho que la empresa privada también se haya apuntado hemos hecho lo que se llama ficha de compra para el gobierno es decir ya las personas del gobierno que van a comprar un carro ya no lo van a comprar a lo loco o por lo menos con conocimiento limitado porque aprovechamos la experiencia de los expertos para crear fichas de manera que si usted va a comprar un carro de uso nacional ya haya una ficha que le diga cuáles son las condiciones mínimas que tienen que tener ese carro que se yo kilowatt hora de 40 kilowatt hora para arriba el torque que no sea menor a 180 newton metro etcétera 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 son condiciones que facilitan que la empresa pública pueda comprar carros con la tranquilidad que va a ser utilizados en las mismas condiciones mínimas para andar por todo el país y hoy tenemos 373 vehículos eléctricos que han comprado las instituciones del estado que tal vez para muchos países es poco pero nosotros es un país pequeño y si han estado aportando a la pregunta a las tecnologías porque hemos tenido esa pregunta comparando con otros países miren para nosotros el eléctrico también es el híbrido el híbrido recargable nosotros en Costa Rica decidimos que nos vamos a ir por el impulso total a la movilidad cero emisiones el vehículo híbrido funciona es muy bueno el híbrido recargable es muy bueno pero es un es un vehículo de transición y hoy el impulso está dando más a la movilidad 100% de emisiones cero emisiones que al vehículo de transición en el reuso nosotros no estamos todavía pensando en reciclar las baterías sino que estamos pensando en un segundo uso entonces ya tenemos dos universidades y dos institutos técnicos que están preparando los proyectos para agarrar esas segundas baterías y darle un segundo uso lo que hablé del 2025 26 de la ley para cuando el vehículo es lo mismo y bueno esas son las proyecciones el crecimiento mundial que es exponencial no voy a dedicarle mucho tiempo a eso pero si las proyecciones nuestras nosotros tenemos que hacer un reajuste en las proyecciones pues inicialmente hablábamos de tener 35.000 vehículos para el año 2000 automóviles para el año 2023 sin embargo eso no se logró por la pandemia como dije por el problema de oferta y entonces nuestra expectativa es tener 13.000 vehículos para el año 2023 a la pregunta que por ahí vi que se ha pensado con la movilidad ligera nosotros lo tenemos contemplado como ven ahí hay tres grupos que son automóviles motocicletas que se consideran por aparte y vehículos especiales que los vehículos especiales que aquí le llamamos vehículos de tránsito lento que son cuadraciclos carritos de golf que se les pone placa que lo controlamos que emiten cero y que se utiliza en muchísimos lugares turísticos nosotros le llevamos en control a eso y aquí le estamos dando y bueno aquí están las estadísticas nuestras y aquí es importante que veamos en la tabla de arriba a la izquierda van a ver que para el año 2017 se registraron 84.000 vehículos en nuestro país en un año y para el año 2021 se registraron se llevan registrados únicamente 30.000 menos de la mitad de los vehículos en el 2017 es decir el registro de vehículos a raíz de la pandemia ha ido cayendo año con año pero en el caso los eléctricos que lo van a ver en la tabla que está más abajo ese sí ha ido aumentando entonces es excepcional no en la medida que lo proyectamos por las situaciones que se dieron pero bueno siempre ha habido un aumento y se está logrando el objetivo que estábamos buscando ese es el ejemplo de un cargador rápido en nuestro país donde exigimos que tenga 24-7 vigilancia buena iluminación y hay como dije 42 de esos por todo el país este es un ejemplo de unos cargadores que adquirimos vea que tiene tres tomas y en esto aprendimos una cosa cuando pedimos que se hicieran y una es que al tener dos sistemas independientes recordemos que el combo 1 y el combo 2 están usados bajo el mismo protocolo o sistema de carga y recordemos que el GBT y el CHAdeMO también están usados bajo un sistema protocolo de carga entonces usted puede o cargar un solo vehículo a 60, 70, 80 si el carro lo permite o cargar dos vehículos y el mismo cargador a 60 kilovat cada uno de ellos a la izquierda van a ver el combo 1 a la derecha van a ver compartiendo el CHAdeMO y el GBT porque como dije utilizan el mismo sistema no pueden cargar un GBT de un CHAdeMO al mismo tiempo pero así pueden cargar digamos un estándar asiático o un estándar americano al mismo tiempo para finalizar somos un país pequeño lo cual nos permite tener una planta por monificadas que está por salir todavía no la tenemos todavía nos falta cosas por hacer o sea no vamos a vamos a tapar el sol con un dedo tenemos que entrarle la parte de cómo cómo hacer la logística para que puedan cargar vehículos en los condominios urbanizaciones porque aquí es prohibido la reventa de energía eléctrica pero así se permite hacer la recaudación entonces esa es una parte de la lucha en la que estamos trabajando pero aún así se está desarrollando en toda su medida este es ejemplo de hoteles como se están impulsando los hoteles cargadores eléctricos esa es la línea en la que estamos ahora en línea de ver cómo impulsamos hay una zona por ejemplo donde ya se reunieron todos los hoteleros y van a poner 22 cargadores semirápidos para hacerla completamente cero emisiones y más adelante van a haber noticias internacionales y posiblemente vamos a estar por ahí haciendo un poco de bulla de ese impulso a la movilidad cero emisiones agradezco muchísimo la oportunidad cualquier cosa como dije ahí tienen datos y gracias creo que ya me pasé los 20 saludos el comisionado el comisionado presidencial para la movilidad eléctrica en Costa Rica promueve la movilidad eléctrica para hacer cero emisiones dando un impulso fuerte al plan de descarbonización a 2050 bajo la política generada en el plan nacional de transporte eléctrico 2018-2030 de Costa Rica comisionado Alan Blanco muchísimas gracias por compartir con nosotros las buenas prácticas en materia de electromovilidad en el país le recordamos a los participantes que pueden utilizar la herramienta del chat para que puedan escribir ahí sus comentarios o consultas para los panelistas siguiendo con la agenda de nuestro evento escucharemos ahora a la maestra María José Puello Bertuz profesional del grupo de asuntos ambientales y desarrollo sostenible ministerio de transporte de Colombia para que nos presente la estrategia nacional de movilidad eléctrica maestra Puello adelante por favor muchas gracias Ronald buenos días para todos y para todas un momento proyecto gracias bueno buenos días para todos y para todas primero agradecerles por este espacio mi nombre como ya lo dijo Ronald mi nombre es María José Puello Bertuz yo hago parte del grupo de asuntos ambientales del ministerio de transporte de Colombia entonces como pueden ver en la siguiente diapositiva vamos a hablar un poco sobre los avances que hemos tenido desde el país en relación a movilidad eléctrica entonces para iniciar vamos a hablar sobre los antecedentes que han llevado a la formulación de todos estos instrumentos en torno a transporte sostenible específicamente movilidad eléctrica bueno uno de los análisis preliminares que se han realizado que se hicieron fue realizado por el departamento nacional de planeación en el 2018 con información desde 2015 sobre la valorización económica de la gradación ambiental esto dice que aproximadamente 8 mil muertes al año en Colombia son generadas o causadas por la mala calidad del aire lo que a su vez se traduce en 12.2 billones de pesos por costos de morbilidad y mortalidad y esto representó aproximadamente el 1.5 por ciento del producto interno bruto del año 2015 en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero excepto transporte a pesar que no es el principal emisor según el IDEAM en 2014 el sector emitió aproximadamente 29 millones de toneladas de CO2 equivalente lo que corresponde al 12 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero totales según las proyecciones nacionales el sector emitirá más de 55.8 millones de toneladas de CO2 equivalente en el año 2030 por tanto debemos formular estrategias que permitan una transición hacia una movilidad sostenible y cumplir con el compromiso que tenemos desde el país del 51 por ciento de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero con respecto al escenario de referencia 2030 en línea con lo anterior el parque automotor actual es de aproximadamente 16 millones de vehículos de los cuales 59 por ciento son motos el 37 el 37 por ciento son automóviles y el 4 por ciento representa los vehículos pesados de ese 4 por ciento la mayoría opera con combustible diésel sí y el 25 por ciento corresponde a pre euro es decir son vehículos que tienen más de 20 años el 60 por ciento son euro 2 y el 15 por ciento son euro 4 considerando lo anterior el gobierno desde el gobierno se han venido desarrollando diferentes instrumentos de política pública en relación a la promoción de tecnologías vehiculares de serie bajas emisiones entre ellos podemos mencionar el compes 3943 que edita unas metas en cuanto a calidad del aire en donde a 2028 el 3 por ciento de los vehículos deben ser de los vehículos que ingresen deben ser de cero o de bajas emisiones también contamos con el compes 3934 de crecimiento verde que establece una línea base de 1695 vehículos eléctricos en el año 2016 y una meta a 2030 de 600.000 vehículos eléctricos adicionalmente también contamos con la ley 1964 la cual fue expedida en el año 2019 y brinda una serie de beneficios para los vehículos eléctricos como cuales establece que el impuesto vehicular no podrá superar el 1% del valor comercial del vehículo también establece descuentos en el SOAT y en la revisión técnico-mecánica habilita a las entidades territoriales a ofertar un descuento en el registro vehicular y establece también una serie de metas en donde el 30% de los vehículos que anualmente sean comprados o contratados de la fruta oficial deben ser eléctricos también dicta una serie de metas para los sistemas de transporte masivo a partir de 2025 a 2035 donde a partir del año 2035 el 100% de los vehículos adquiridos deben ser deben ser eléctricos además establece una serie también de metas relacionadas con infraestructura de carga todos estos instrumentos todos estos la consolidación de todos estos instrumentos los compes los leyes consolidan lo que lo que hoy llamamos la estrategia nacional de movilidad eléctrica esta estrategia fue formulada por la mesa interinstitucional de transporte sostenible de la cual hace parte diferentes entidades del gobierno nacional no solamente ministerio de transporte sino ministerio de ambiente ministerio de energía la UDME y el departamento nacional de planeación esta estrategia fue lanzada por el presidente Duque en el año 2015 y busca mejorar la calidad del aire en las ciudades diversificar la canasta energética del sector transporte y en ese mismo sentido modernizar el parcutón motor dentro de los objetivos esta estrategia plantea tiene como objetivo general lograr la transición hacia la movilidad eléctrica y tiene como meta esa gran meta de 600.000 vehículos eléctricos hasta 2030 tiene una serie de ejes estratégicos que se enmarcan dentro del marco regulatorio y de política generar esos mecanismos económicos y de mercado que permitan promover la movilidad eléctrica en el país también establece cuáles son esos lineamientos técnicos y tecnológicos en los diferentes segmentos de transporte y obviamente también el tema de infraestructura de carga de qué manera se podría articular lo que los planes de ordenamiento territorial con la instalación de infraestructura de carga entonces aquí un poco es como en lo que hemos venido trabajando desde cada uno de estos ejes estratégicos desde la parte regulatoria y de política hemos venido avanzando en estándares de eficiencia energética y etiquetado vehicular también hemos venido trabajando con las diferentes entidades que hacen parte de la mesa en la incorporación de vehículos eléctricos en la flota oficial del país se han realizado una serie de estudios relacionados de cuál sería como esa flota potencial para realizar la renovación de vehículos también de la parte económica y de mercado hemos venido trabajando con el decreto este año el decreto 1.21 de 2021 el cual establece una serie de de parqueaderos plazas preferenciales para vehículos eléctricos establece cuáles deben ser el logotipo cuál debe ser el color también hemos venido trabajando en la definición de beneficios arancelarios mediante el decreto 20 51 de 2019 si también la reducción del IVA el 5% mediante el estatuto tributario el artículo 468 también mediante la resolución 5304 de 2019 se da un mayor reconocimiento económico para aquellos vehículos de carga que renueven que se renueven por tecnologías de ser derivadas emisiones también también recientemente salió la ley 2099 de 2021 que da una serie de disposiciones para la transición energética y la dinamización del mercado energético también tenemos el proyecto para movilidad eléctrica NAMAMOF que busca generar busca promover a través de incentivos financieros la transición de segmentos vehiculares como taxis cargo urbana y vehículos oficiales también hemos estado trabajando en iniciativas para la estructuración del fondo nacional de cofinanciación para flotas de ser y bajas emisiones y hemos venido también participando en fondos regionales para la financiación de la movilidad eléctrica desde la parte técnica y tecnológica se puede destacar la resolución 41-77-2020 que dicta cuáles son esos energéticos de ser y bajas emisiones actualmente tenemos una propuesta reglamentaria sobre cuáles son esas tecnologías vehiculares de ser y bajas emisiones también recientemente salió la resolución que establece los lineamientos y un descuento del 30% en la revisión técnico-mecánica para vehículos eléctricos también hemos venido trabajando de manera articulada con diferentes ciudades del país para fortalecer esas capacidades técnicas y financieras que permitan la adquisición de flotas eléctricas hemos venido trabajando también todo el tema de homologación de vehículos eléctricos con 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 el apoyo del penuma desde la línea desde desde la línea fijada como como sector para el tema de vehículos eléctricos y hemos también desde los diferentes entidades hemos comunicado a través de de publicaciones en la página web diferentes medios de comunicación cuáles son los incentivos en que hemos venido avanzando para que la comunidad en general pues esté como al tanto de los beneficios de estos vehículos sí también de la parte de de planificación y ordenamiento territorial mediante la resolución 40405 del 2020 se habilita a esas estaciones de de servicio ofrecer servicios de de recarga también para vehículos eléctricos también hemos trabajado también en el plan en los planes de movilidad sostenible y seguro para que tengan un componente de infraestructura de carga y también de manera paralela se ha venido trabajando en mediante la resolución 40223 de 2021 en cuáles son esas condiciones mínimas de estandarización para la instalación de infraestructura de carga entonces un poco acá lo que lo que yo quiero como mostrarles es los avances sí que hemos tenido de vehículos eléctricos bueno en relación a nosotros tenemos establecido en el plan nacional de desarrollo llegar a los 6600 vehículos eléctricos para el año 2022 en estos momentos nosotros tenemos aproximadamente 5000 vehículos registrados en el en nuestro en nuestro registro único nacional de de tránsito los sistemas de transporte público han hecho parte fundamental de estos avances sí en estos momentos contamos con 35 buses eléctricos en la ciudad de Cali 69 buses eléctricos en la ciudad de Medellín y en Bogotá tenemos actualmente 483 buses eléctricos sí se espera que para el próximo año ingresen 578 en febrero y 424 buses en abril sí de esta manera se completaría la flota sí de 1485 buses eléctricos a 2022 solo en Bogotá sí con esto esperamos ser uno de los países que cuenten con mayor flota eléctrica en los sistemas de transporte público también hemos tenido avances en el tema de infraestructura de carga actualmente hay 300 puntos de carga rápida y semirápida distribuidos en 117 estaciones de carga el 66% del total nacional de estas estaciones de carga están instaladas en las ciudades de Antioquia de Bogotá seguido de Valle del Cauca y Quindío sin embargo hay muchos otros departamentos que ya se han sumado a la iniciativa como Tolima Atlántico Boyacá Meta Magdalena Santander Caldas Rizadal de Bolívar esto nos muestra que ya desde el país desde las entidades territoriales específicamente ya se está tomando conciencia de la importancia de poder avanzar en la masificación de tecnologías vehiculares de ser y bajas emisiones de manera paralela nosotros estamos trabajando desde la mesa interinstitucional de transporte sostenible también en la estrategia nacional de transporte sostenible esta estrategia tiene su origen en el pleno nacional de desarrollo y también en el compuesto de 43 de calidad del aire tiene como objetivo definir esas acciones que permitan lograr la transición hacia el uso de energéticos y tecnologías como electricidad esta estrategia tiene un alcance mucho más amplio esta estrategia integra la estrategia nacional de movilidad eléctrica y se tiene en cuenta otras tecnologías de ser y bajas emisiones como hidrógeno gas natural GLP los vehículos híbridos y gasolina y diésel de bajo y bajo contenido de azufre dentro de esta estrategia estamos considerando también no solamente modo carretero sino incluir también al modo férreo y el modo fluvial entonces dentro de esta estrategia se tiene planteado una serie de ejes estratégicos similares a los que utilizamos para la estrategia nacional de movilidad eléctrica y están enmarcados en toda la parte regulatoria y de política financiamiento y la parte económica que permita promover el mercado toda la parte tecnológica y lo relacionado con el tema de infraestructura en este sentido pues hemos tenido diferentes avances se han realizado talleres con diferentes gremios y diferentes sectores del sector privado y ya tenemos como una serie un plan de acción muy preliminar la verdad pero este plan de acción consolida todos esos instrumentos que hasta el momento tenemos en relación a no solamente movilidad eléctrica sino también en torno a los demás energéticos y tecnologías de ser y bajas emisiones gracias con experiencia en formulación de políticas y seguimiento en la ejecución de proyectos que promuevan la penetración de nuevas tecnologías en el transporte articulando las acciones del sector público y privado enfocadas en transporte sostenible maestra José Pueyo Bertuz muchísimas gracias por presentarnos el estado y el avance de la estrategia nacional de movilidad eléctrica en Colombia muchísimas gracias muy bien siguiendo con la agenda de nuestra sesión en estos momentos trasladaremos el micrófono a la maestra Rosa Melina Armijo encargada de proyectos de movilidad sostenible de la Secretaría de Energía de Honduras para presentarnos el estado de la electromovilidad en el país maestra Armijo muchísimas gracias por acompañarnos adelante por favor sí muy buenos días a todos es un gusto saludarles desde las oficinas de la Secretaría de Energía en esa mañana quiero contarles un poco todos los esfuerzos que a nivel institucional estamos realizando en Honduras y también contarles que ya estamos en una segunda etapa ¿verdad? quisiera confirmar que pueden ver la presentación muy bien ok vamos a comenzar entonces de momento Honduras se encuentra en la etapa de comienzo del fomento de la electromovilidad mi presentación es un poco breve para contarles de los proyectos que estamos trabajando ¿verdad? y sobre todo que Honduras ve la electromovilidad como algo ya centroamericano no solamente desde el punto de vista de nuestro país como bien sabemos y ya diferentes colegas han expuesto pues esto es un tema mundial que está pasando y que ya tiene todo un marco político a nivel internacional también a nivel de Centroamérica electromovilidad está dentro de la estrategia energética de los países del SICA y a nivel nacional la Secretaría de Energía pues ha formulado una ruta de política energética hacia el año 2050 en donde Honduras desea cambiar su matriz energética reformar el sector y por supuesto electromovilidad es una uno de los temas en agenda en el año 2019 con el apoyo del gobierno de Costa Rica a través del Ministerio de Relaciones Exteriores el Minaje el grupo ICE también con el apoyo de la cooperación alemana se inició el proyecto triangular asesoría técnica y transferencia de experiencia para el fomento de la electromovilidad en Honduras este proyecto tiene diferentes socios a nivel local también en donde no solamente la Secretaría de Energía sino también la Secretaría de Relaciones Exteriores el Instituto Hondureño de Transporte y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica pues han unido esfuerzos para implementar las diferentes etapas del proyecto el objetivo primordial fue pues establecer líneas de acción o mejor dicho sentar una base para definir cuáles van a ser los programas que debemos seguir a corto y mediano plazo para lograr una plataforma de movilidad sostenible en el país viéndolo desde un punto de vista de la eficiencia energética y la mitigación del cambio climático nuestro proyecto concluirá a finales de este año y se enfocó en tres líneas de acción la primera es el marco regulatorio de la electromovilidad luego la segunda línea de acción fue diseñar estrategias para la infraestructura de movilidad eléctrica y la última línea de acción estaba vista para ver cómo son los procesos de adquisiciones de vehículos eléctricos para el transporte público tenemos la ventaja de ser un país como Costa Rica pequeño cuyas acciones se dejan digamos articular más fácilmente en la primera línea de acción se enfocó en el marco regulatorio en donde con nuestra república hermana de Costa Rica pues aprendimos y de su experiencia y también ellos nos transfirieron sus conocimientos a través del MINAE a través del ICE para ver cuáles son los reglamentos y normativas que Honduras también debe encaminarse a desarrollar ¿verdad? por el lado de GIZ también contribuyó a la contratación de una firma internacional que se llama Inicio que está en diferentes países de la región con sede en Europa Holanda cuyos trabajos nos dejó cinco productos importantes y los más destacados son pues una propuesta de norma técnica y una propuesta de anteproyecto de ley el anteproyecto de ley existe lo tenemos la Secretaría está digamos en la fase de socialización para que cada institución hondureña que forma parte pues lo comente y nos dé sus puntos de vista ¿verdad? este anteproyecto de ley es multisectorial porque enfoca aproximadamente 15 organizaciones y secretarías de estado en las que todas deben interactuar para poderle dar vida a este proyecto de ley y bueno la Secretaría de Energía trabaja en la coordinación interinstitucional ¿verdad? y luego en la segunda línea de acción pues fue crear digamos un programa de movilidad eléctrica que incluya los diferentes actores del estado y también nos traza un poco la infraestructura mínima que debe de seguir el proyecto triangular para darle vida digamos a lo que son los centros de recarga ¿verdad? esto es un tema que aún Honduras solamente a nivel privado un centro comercial tiene infraestructura de recarga y en el país pues es un tema muy nuevo y acá a través de la cooperación triangular tuvimos digamos el apoyo de la escuela de ingeniería eléctrica de la universidad de Costa Rica para definir o hacer un estudio y a través de ese estudio se definieron los lugares de interés a lo largo del país y se se trazó una ruta mínima de infraestructura de carga con la que debe de contar Honduras actualmente si Honduras quisiera implementar electromovilidad pues para hacer un recorrido de país necesitaríamos al menos 17 centros de recarga ¿verdad? este ejercicio es muy interesante para nosotros porque también es uno de los objetivos de la Secretaría de Energía fomentar el intercambio académico los clústeres académicos la vinculación público-privada porque creemos que eso también es un un mecanismo de promoción automático que se transfiere del gobierno a la empresa privada y también a la academia y bueno hemos contado con el apoyo del doctor Valverde uno de los científicos más brillantes en temas de energía eléctrica a nivel latinoamericano y todo su equipo ¿verdad? y ha sido un documento muy interesante que explica pues de A a la Z toda una estrategia ¿verdad? para implementar extracciones de recarga en Honduras también en el marco del proyecto triangular se formó el comité interinstitucional de electromovilidad en Honduras presidido por el doctor Miguel Ángel Figueroa y también tenemos los integrantes de todas las instituciones como el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre la Secretaría de Infraestructura y Transporte Público la Empresa Nacional de Energía Eléctrica diferentes cooperantes como la GIZ y ha sido una experiencia muy buena porque estamos en constante intercambio tenemos un grupo de WhatsApp de electromovilidad para Honduras y siempre estamos compartiendo toda la información del sector los avances incluso esta conferencia del día de hoy como nuestro proyecto termina a finales del año en octubre hicimos un evento magno de clausura de esta primera experiencia en apoyo con apoyo de la cooperación alemana en donde presentamos todos los detalles del proyecto nos acompañó el embajador de la República de Costa Rica en Honduras el señor Mauricio Herrera y diferentes representantes de la embajada alemana de la GIZ también y dentro de las personas participantes también estuvieron representantes de las diferentes instituciones de Honduras ¿verdad? Por otro lado era nuestro interés mostrar la tecnología en vivo y también tuvimos algunas exhibiciones de vehículos eléctricos porque como dicho aún Honduras está en una etapa incipiente que viene comenzando y solamente hay vehículos híbridos a la venta no 100% eléctricos entonces queremos ir fomentando el tema ¿verdad? otro apoyo importante que la Secretaría de Energía tiene es a través del programa de PENUMA MUV LATAN con quienes siempre tenemos una constante interacción MUV LATAN ha apoyado al desarrollo de estudios bajo tres pilares primero fomentar la capacidad regional para ver la electromovilidad desde el punto de vista de mitigación al cambio climático el otro pilar es ver los modelos y políticas de negocios que se pueden adoptar en el país para desarrollar electromovilidad y tercero y que es muy valioso es el intercambio constante de experiencias de los países y creo que electromovilidad va a ser al final muy único de la forma en que se implementa en cada territorio ¿no? En esos estudios en el primer pilar pues hay un consultor nacional representante de PENUMA que nos ayudó a desarrollar un estudio de línea base para ver básicamente un análisis FODA de todo lo que es electromovilidad en Honduras en el segundo estudio pues estamos viendo ahora justamente analizando las recomendaciones de políticas y marcos legales para ir a una transición hacia movilidad eléctrica desde el punto de vista de negocios creemos en Honduras que debemos hacer un trabajo de selección de tecnologías para que la electromovilidad se vuelva asequible ¿verdad? para los diferentes sectores de la población y trabajar no solamente con marcas de vehículos convencionales sino que nuevas tecnologías y por otra parte ¿verdad? estamos siempre haciendo intercambio de experiencias hacemos reportes eventos talleres y ha funcionado muy bien para el país actualmente hemos presentado en este mes al fondo de cooperación triangular una nueva propuesta de proyecto para los próximos dos años para comenzar un proyecto nacional con miras a una escalabilidad regional en donde queremos que también las experiencias que Honduras vaya realizando en electromovilidad especialmente todo este tipo de desarrollo de estudios técnicos sean transferibles a otros países de la región SICA como sabemos que Guatemala sí ya tiene varios avances el tema de la ruta centroamericana de energía eléctrica perdón de electromovilidad y de mi parte sería verdad esta esta corta presentación muchísimas gracias y muy contenta de que el representante del Banco Interamericano de Desarrollo mencionó un corredor de la movilidad eléctrica para la región Mesoamérica feliz día a todos muchísimas gracias con experiencia en proyectos de movilidad sostenible de la Dirección General de Electricidad y Mercados en la Secretaría de Energía de Honduras maestra Armijo muchísimas gracias por presentar el estado de la electromovilidad en Honduras y por supuesto también agradecemos a la Secretaría de Energía de Honduras por esta presentación les recordamos también a todos los participantes que pueden utilizar la herramienta del chat para sus consultas y las vamos a abordar posteriormente en la debida sección siguiendo con la agenda de nuestro evento entonces ahora le pasaremos la palabra al maestro Cristian Samayoa de la Unidad de Planeación Energético Minero del Ministerio de Energías y Minas de Guatemala para que no presente el estado general de la electromovilidad en Guatemala maestro Samayoa adelante por favor buenos días buenos días a todos un gusto acompañarles solo consulto si me escuchan fuerte y claro por supuesto perfecto muchas gracias voy a compartir pantalla en estos momentos entonces y estaremos platicando un poco sobre el tema del contexto de la electromovilidad en Guatemala por temas de conectividad estaré apagando mi cámara muy bien pueden ver mi pantalla si ya la vemos gracias perfecto entonces estaremos conversando sobre los avances en electromovilidad que Guatemala ha tenido hasta el año 2021 esto en representación del Ministerio de Energía y Minas de Guatemala solo si me permiten parece que hubo aquí un problema de listo entonces retomando el tema sobre los vehículos eléctricos en Guatemala históricamente en el año 2005 se registraron los primeros el ingreso de los primeros dos vehículos eléctricos a Guatemala al año 2021 a inicios de este año tenemos más de 260 vehículos activos es decir que están circulando dentro de todo el territorio nacional el tema de la electromovilidad ha sido un tema de interés para el país en cuanto a la situación de que es un aporte muy importante para la contribución del cumplimiento de los índices de Guatemala en un escenario que se realizó anteriormente se hizo la indicación de que para cumplir con la NDC no condicionada de Guatemala que es un 11.2% de mitigación de emisiones se debía contar con al menos el 20% del parque vehicular siendo compuesto por movilidad eléctrica esto hacia el año 2030 que compondrían un aproximado de 980.000 vehículos este es digamos el supuesto y el escenario más ambicioso que se puede tener hasta el momento con respecto a lo que se está teniendo actualmente en cuanto a la cantidad de vehículos eléctricos avances importantes que se han tenido del 2017 a la fecha aproximadamente se ha contado con un nuevo diagnóstico de movilidad eléctrica para Guatemala donde se han identificado correctamente los actores que tenemos como parte del sector público y como parte del sector privado para estos casos en el sector público tenemos al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales el Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda el Ministerio de Economía el Ministerio de Energía y Minas el Ministerio de Finanzas Públicas y el Ministerio de Gobernación cada uno cumpliendo con un rol específico dentro del sector transporte ya que este tema tiene actividades que se enmarcan dentro de un grupo de diferentes rectorías por parte del sector privado contamos con el interés por parte de los sistemas de generación de energía eléctrica los distribuidores de energía eléctrica las entidades comercializadoras de vehículos la banca comercial y las asociaciones gremiales de las cuales hablaremos actos muy importantes en los siguientes pasos de esta presentación adicionalmente ya contamos con una hoja de ruta para movilidad eléctrica en Guatemala la cual pues ustedes ven en pantalla en estos momentos y está compuesta por 10 pasos que han sido identificados por el consultor que estuvo apoyando en su momento quien es Fernando Anaya dentro de la hoja de ruta existen puntos muy importantes y es de que se ha encontrado un gran abanico de oportunidades por así decirlo para la implementación de planes de acción los cuales pues han sido de suma utilidad en estos momentos para estructurar un plan de acción nacional de movilidad eléctrica que lo estaremos viendo pero en sí cuáles son estas situaciones dentro de los planes de acción se han encontrado cinco oportunidades de planes de acción estas son referidas a oferta de vehículos demanda de vehículos desarrollo de la infraestructura eléctrica para la movilidad creación de un marco habilitante para el sector privado y el marco regulatorio que es lo que se tiene como parte de las estrategias y las acciones pues el haber identificado todos los temas que son de suma importancia para que cuando la movilidad eléctrica tenga un mayor auge en el país ya tengamos las normativas técnicas las regulaciones necesarias y los tipos de incentivos que se requieran para que esto tenga una aceleración mayor a la que se tiene en estos momentos avances importantes que se han tenido a partir de la hoja de ruta y del último diagnóstico de movilidad eléctrica se han tenido planificación de algunos trabajos por parte del ministerio de energía y minas con la asociación de movilidad eléctrica de guatemala y de forma paralela también se han trabajado en reuniones técnicas interinstitucionales a nivel nacional esto con apoyo de diversos cooperantes internacionales han sido temas de mucho interés y que se han encontrado sinergias muy importantes para el desarrollo de una propuesta de ley para incentivos fiscales para la movilidad eléctrica y para el plan que les comentaba anteriormente a partir de los primeros pasos que se han realizado como reuniones interinstitucionales se tiene una gestión de donación de cargadores eléctricos en el ministerio de energía y minas y en el instituto nacional de electrificación esto con el apoyo de la asociación de movilidad eléctrica de guatemala cuál es el sentido de la donación de cargadores eléctricos es establecer planes piloto para identificar cómo se comportaría la demanda o las curvas de carga del uso de vehículos eléctricos en el sector público y demostrar también de esta forma a las demás instituciones públicas que es importante el contar con la movilidad eléctrica y que es más eficiente en términos de costo-beneficio adicionalmente se ha gestionado la creación oficialmente del grupo técnico de movilidad eléctrica en guatemala el cual está compuesto por las diversas instituciones que hemos comentado anteriormente las cuales fueron identificadas dentro del diagnóstico y también fueron desarrolladas las razones de por qué sus roles dentro de la hoja de ruta la imagen que pueden ver en el costado derecho es la primera reunión oficial que se tuvo sobre este tema continuando con los temas que tenemos en el contexto de qué es lo que ha avanzado guatemala estamos trabajando actualmente en el impulso de una propuesta de ley de movilidad eléctrica la cual se compone de la siguiente forma el objeto de esta presente ley es el facilitar y promover la importación de vehículos eléctricos y adicionalmente se prevé la estructura para vehículos de hidrógeno para la república de guatemala y el fin primordial que se tiene de promover la importación de los vehículos eléctricos y de hidrógeno es contribuir a la diversificación de la matriz energética del transporte terrestre y asimismo contribuir a la mitigación de gases de efecto invernadero dicho sea de paso el sector transporte en guatemala es el principal emisor de gases de efecto invernadero para el sector energético y también tenemos pues la declaración de interés público de esta ley de incentivos fiscales para la movilidad eléctrica donde se busca que esto sea para promoción y uso de vehículos eléctricos vehículos de hidrógeno y otros sistemas de transporte eléctrico alternativos a los vehículos de cuatro ruedas con esto estaremos promoviendo la inversión en la infraestructura y la producción de energía eléctrica asimismo se busca mejorar la eficiencia en el transporte público y las modalidades de transporte privado entre otros temas que son también de interés nacional que atañen el tema de la movilidad eléctrica cuáles son las instituciones que están vinculadas a la formulación de una propuesta de ley en este caso de movilidad eléctrica de instituciones públicas tenemos al ministerio de energía y minas como entidad que estaría encargada de emitir las resoluciones para exoneraciones de impuesto del valor agregado del Iprima de los aranceles de importación e impuestos sobre la renta y registros y planificación de proyectos que sean masivos para movilidad eléctrica la comisión nacional de energía eléctrica estaría encargada de regir la operación técnica el rol del ministerio de ambiente y recursos naturales es gestionar la disposición final de los desechos que se obtengan en el futuro por los vehículos eléctricos al ministerio de educación por los sistemas de educación formal para los temas de capacitación y tecnificación de personas que ven mantenimientos o aspectos constructivos de vehículos eléctricos más adelante y el crédito hipotecario nacional para establecer un programa de créditos y seguros para todas las personas que obtengan vehículos eléctricos bajo el concepto de esta propuesta de ley pero cuáles son los tipos de incentivos que se están proponiendo en temas de incentivos fiscales los cuales son predominantes en esta propuesta de ley tenemos incentivos para la compra y venta de vehículos y sistema de transporte eléctrico así como vehículos de hidrógeno tenemos incentivos fiscales para la circulación incentivos para la compra venta de componentes nuevos y cargadores para vehículos eléctricos también tenemos incentivos para los que constituyen la figura legal de ser el proveedor del servicio de carga también para aquellas empresas que tengan a bien realizar los ensamblajes o producciones de vehículos eléctricos en el territorio nacional y para los sistemas de transporte público y colectivo en cuanto a temas técnicos y regulatorios se instruyen normativas que sean referentes al subsector eléctrico como sabemos dentro de nuestra región existen ciertos vacíos legales que se pueden crear al impulsar el tema de la movilidad eléctrica con aspectos comerciales versus la relación comercial que se tiene en estos momentos con los servicios de distribución y comercialización de energía eléctrica entonces se tienen que crear ciertas normativas para que no se dé digamos ese paso a tener discrepancias en cuanto a los fines comerciales de la distribución de energía eléctrica en qué consiste el servicio de carga para vehículo eléctrico en temas de la propuesta de ley tendríamos que sería libre la instalación operación y prestación de dicho servicio los distribuidores o comercializadores de energía eléctrica también podrán ser proveedores del servicio de carga y para los efectos de facturación de un vehículo eléctrico este es un punto muy importante estamos estableciendo de que se debe crear el sistema de cobro por un lado por la prestación del servicio de carga y por otro lado por la venta de energía eléctrica esto para evitar tergiversar el actual marco regulatorio del sector eléctrico donde existe sólo una figura legal que puede vender energía eléctrica a usuarios finales en cuanto a proveedores de servicio de carga para vehículos eléctricos la definición que tenemos para ellos es de que serán los que prestan el servicio de carga únicamente para vehículo eléctrico también ellos podrán hacer las transacciones a través del administrador del mercado mayorista en estos casos estamos hablando de cómo van a comprar y vender la energía y potencia eléctrica para los casos que apliquen y adicionalmente tenemos la acotación de que ellos no podrán vender energía eléctrica para fines distintos a la carga del vehículo eléctrico esto para evitar los vacíos legales que comentábamos anteriormente y las obligaciones de quienes sean proveedores de servicio de carga consisten en que deben dar acceso tanto a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica como al administrador del mercado mayorista a sus instalaciones para efectos de verificación y control de la calidad del servicio y de los sistemas de telemedida que le competen al mercado mayorista de Guatemala en cuanto a los servicios de carga para vehículos de hidrógeno esto sabemos que es un tema muy nuevo digamos para la región pero queremos dejar desde ya las premisas que se necesitan para que este tema esté caminando ordenadamente y es de que ¿quién hará el servicio de carga? lo harán las hidrogeneras que las hemos llamado así en estos momentos y a quienes les tendrán que dar acceso para poder verificar las instalaciones será el Ministerio de Energía y Minas como entidad rectora del sector energético asimismo el Ministerio de Energía y Minas deberá crear el reglamento para la comercialización de hidrógeno muy bien posteriormente tenemos el tema del Plan Nacional de Movilidad Eléctrica este está planteado del año 2022 al 2050 el objetivo general del Plan Nacional de Movilidad Eléctrica consiste en impulsar la movilidad eléctrica en el país esto para mejorar la economía familiar y la economía nacional lograr el aumento de la demanda de energía eléctrica y aprovechar los excedentes de generación que se tienen actualmente en el país asimismo queremos diversificar la matriz energética tanto del sistema de transporte terrestre como el fomento del incremento de la demanda de energía eléctrica para impulsar la diversificación de la matriz energética del sistema de generación nacional de este modo también queremos mejorar la eficiencia del sistema nacional interconectado y descarbonizar el parque vehicular para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible y las contribuciones a las NDC de Guatemala cuáles son las prioridades que se han identificado para establecer el plan nacional de movilidad eléctrica muy importante este está directamente ligado a la hoja de ruta que hemos comentado anteriormente debemos fomentar el incremento de la demanda de energía eléctrica nacional debemos crear una eficiencia y transición energética en el sector transporte y aportar los insumos necesarios para fomentar el desarrollo sostenible en Guatemala los objetivos específicos de este plan consisten en diversificar las opciones de acceso a recursos energéticos para movilidad terrestre debemos fomentar el incremento de la demanda de energía eléctrica establecer las bases que motiven el mercado nacional para que la demanda de vehículos eléctricos se incremente y también debemos contribuir a los compromisos internacionales que se han adquirido como país entiéndose el acuerdo de París y los objetivos de desarrollo sostenible como se ha comentado anteriormente los ejes estratégicos de este plan consisten en tres partes un primer eje que está compuesto por eficiencia y diversificación energética el cual contiene 11 acciones priorizadas de todas las acciones que vimos dentro de la hoja de ruta el segundo eje será el desarrollo sostenible con nueve acciones y por último la mitigación y adaptación al cambio climático que son dos acciones transversales a las 20 acciones que contienen los dos ejes anteriores esta es la presentación por parte de Guatemala y dejo el espacio abierto si existen dudas o comentarios gracias con experiencia en análisis y modelado del sistema energético actual presidente del comité técnico nacional de electrotecnia en Guatemala diseñador y supervisor de instalaciones eléctricas gestor y supervisor de auditorías energéticas en el sector público maestro samaya muchísimas gracias por compartir con nosotros el estado de la electromovilidad movilidad en Guatemala y también por supuesto agradecemos al ministerio de energía y minas de Guatemala por compartir con nosotros la presentación muchísimas gracias muy bien continuando con la agenda de nuestro evento ahora cederemos el micrófono al maestro Fabrizio Pietrobelli especialista regional en movilidad eléctrica en la coordinación del programa movilidad eléctrica para américa latina y caribe MOVE programa de medio ambiente de la organización de las naciones unidas maestro Pietrobelli adelante por favor muchísimas gracias Ronald buenas tardes a todos y todos es un gusto estar aquí tener este espacio para compartir con ustedes un poco de nuestro trabajo de nuestra visión desde MOVE y también de los avances que tienen los países de Mesoamérica en respecto a la electromovilidad entonces también considerando la presentación de los demás colegas y panelistas del día de hoy me voy a enfocar entonces antes de nada presentarles un vistazo de cómo estamos viendo que está avanzando la movilidad eléctrica en la región de América Latina y el Caribe nosotros o sea yo formo parte de la coordinación del programa MOVE y empiezo entonces explicando qué es el programa MOVE el programa MOVE es una plataforma creada por el programa de las naciones unidas para el medio ambiente en el año de 2016 y tiene el fin de acelerar el despegue de la movilidad eléctrica en América Latina y el Caribe con base en esto que les voy a presentar este vistazo regional voy a destacar también señalar cuáles serían las buenas prácticas o qué experiencias podrían servir para inspirar y para poder ser replicadas en los países de la región de Mesoamérica entonces también además de prestar apoyo técnico a los gobiernos y justo en esto me voy voy a explicar un poquito más ampliar en este tema próximamente también generamos capacidades y conocimiento entonces realizamos sesiones virtuales de webinars sesiones cerradas directamente con los gobiernos todo para fomentar el intercambio de experiencias y de conocimiento entre estos países que son atendidos por el programa MOVE entonces también fomentamos el diálogo político de alto nivel y otra vez muchas gracias por participar del simpósio el día de hoy porque vemos como un espacio de articulación bastante importante y súper oportuno entonces muchísimas gracias otra vez por la invitación tenemos un proyecto regional de Redness que es financiado por el GCF el Fundo Verde del Clima y se llama Avanzando con un enfoque regional hacia la movilidad eléctrica en América Latina forman parte de este proyecto regional 14 países de Latinoamérica y de los cuales también participan los países que participan en este proyecto de integración y desarrollo de Mesoamérica entonces ahí tenemos con excepción de Belice pero tenemos la participación de Colombia Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras México Nicaragua Panamá y República Dominicana entonces con base en esto mi presentación el día de hoy estará focada en presentar desde el estado actual de la movilidad eléctrica en Mesoamérica desde una o sea con una mirada desde el programa regional de móvil antes que nada me gustaría antes de nada me gustaría señalar también la importancia perdón ¿qué está pasando? ay ahora sí del contexto del escenario en que estamos y las oportunidades que también son con el contexto en que estamos entonces si bien el COVID la pandemia del COVID nos presentó algunos retos y nos como obligó a tener algunos cambios de inmediato también surgen algunas oportunidades entonces en este sentido surge la oportunidad de generar y fomentar otros modelos de movilidad del transporte y principalmente también de la movilidad eléctrica ahí tenemos una oportunidad de cambiar y de fomentar esta transición tecnológica en la región también existe esta relación directa entre la contaminación del aire y el impacto que genera también el COVID en la población que está directamente relacionada con el sector transporte en el medio urbano sobre todo también la América Latina cuenta con un potencial bastante interesante como productor y consumidor tanto en términos de transporte de transporte público pero también de generación de energías con base en fuentes renovables entonces con base en este contexto este arreglo de condiciones que está presente en la región vemos que existe un momento bastante oportuno y de igual manera oportunidades súper interesantes para que los países puedan avanzar hacia la movilidad eléctrica entonces iniciando por presentar las principales tendencias que hemos identificado desde el equipo regional desde el trabajo que realizamos con estos 14 países y que de igual manera presentamos en un informe que está disponible para consultas en nuestro sitio web entonces empiezo por destacar los 10 puntos principales que enmarcan esta tendencia a nivel regional hacia la movilidad eléctrica iniciando que inicialmente los gobiernos establecen metas de movilidad eléctrica con base en acuerdos internacionales reglamentos de ahorros de rutas y eso resulta con que los gobiernos se estructuran para gestionar y liderar la movilidad eléctrica si bien existe la oferta de vehículos eléctricos de varias categorías esto no es una realidad para todos los países y esto como bien mencionaba los colegas anteriormente existe una dificultad para los países que son menores de presentar como de ser atractivos para los proveedores tradicionales entonces este es un punto que vemos bastante importante y vemos como prioritario también para la región de Mesoamérica y con base en eso se puede establecer una articulación y acuerdos que fomenten generen un mercado más atractivo a partir de la escalabilidad luego también lo que hemos percibido es que existen pilotos de transporte público eléctricos para probar la tecnología y bueno con base en estas pruebas hemos identificado que en muchos casos la mayoría de los casos la movilidad eléctrica sí es atractiva y beneficiosa tanto en términos de costos pero también de operación de calidad del servicio la infraestructura de carga también se comienza a ver en las ciudades grandes y medianas y existen planes tarifarios para la carga privada luego existen asociaciones ciudadanas que promueven e impulsan la movilidad eléctrica y de igual manera existen cursos que es que no puedo ver mi pantalla por completo no sé qué está pasando si me dan un momento por favor entonces existen cursos informados para desarrollo de conocimiento y capacidades técnicas orientadas a los mercados laborales también tenemos en cuenta que este cambio de tecnología requiere el desarrollo de capacidades y también la capacitación de profesionales que puedan atender a las demandas resultantes de la adopción de la movilidad eléctrica entonces eso también de cierto modo es una oportunidad en términos económicos y en creación de mercados laborales de puestos de trabajo luego también aparecen innovaciones industriales en bienes incluidos software y servicios y aparecen modelos estructuras y productos financieros que facilitan la adquisición y uso de los vehículos eléctricos bueno en términos de política pública marco legal lo que hemos identificado es que muchos de los países han desarrollado sus estrategias o están en proceso de desarrollo de sus estrategias y planos nacionales para la movilidad eléctrica también existe la legislación que incentiva la entrada y el uso de vehículos eléctricos y normativas sobre interoperabilidad para la infraestructura de carga que facilitan esta conectividad para allá de las fronteras de sus países entonces esto es súper importante de pensar de manera regional como bien nos indicaba también el señor Alan Blanco y Melina por el chat esto debe de ser pensado también ya podría ser considerado desde un vistazo regional con una integración entre los países y además hemos percibido también la regulación a nivel subnacional en zonas de alto valor ecológico y turístico eso sobre todo en Costa Rica pero también en Honduras y eso se aplica seguramente a los demás países que conforman la región de Mesoamérica bueno en términos de coordinación y gobernanza se está creando y fortaleciendo estructuras de gobernanza para la movilidad eléctrica a nivel nacional en la imagen a la derecha ustedes pueden ver los diferentes países de la región que ya cuentan con una articulación y con la participación de diferentes ministerios y sectores nacionales porque por supuesto este tema de la movilidad eléctrica no es algo que se debe tratar únicamente o puntualmente esto requiere la integración y la articulación con diferentes sectores además del transporte del sector de energía entonces también un tema importante es que en términos de industria negocios y servicios tanto las cadenas de valor de fabricación automotriz pero también de infraestructura de recarga y del sector de energía en estos tres sectores la mayoría de los bienes aún son importados o sea la mayor parte de los componentes son importados no existe un valor agregado local pero sí existe una oportunidad y esto ya es también una tendencia en México y Brasil que han mostrado avances realizados inversiones para la fabricación local de vehículos eléctricos y también para nuevos negocios que están enfocados en nichos no cubiertos por empresas tradicionales esto se aplica en la micromovilidad para los tres ciclos mototaxis y cargadores por ejemplo además también surge como oportunidad el desarrollo de un software para la gestión de la carga eso hemos identificado el caso de Uruguay es bastante interesante en este tema y que permite además este tema fomentar y facilitar la interoperabilidad entre sistemas de recarga en temas de tarifas eléctricas hemos percibido el desarrollo de tarifas específicas que permitan inducir la demanda a horarios más adecuados para la red de energía y también que incentiven la carga en hogares también se percibe que la carga eléctrica se está encarando como un servicio como servicio y no como la venda de energía per se esto es importante porque también cambia la manera como los modelos de negocios se van a desarrollar en cada local bien en términos de entidades financieras han sido creadas leyes con propuestas o alineamientos para establecimiento de créditos prioritarios para vehículos eléctricos y híbridos y también los bancos de desarrollo han desarrollado reglas especiales adaptados a las características de los vehículos y proyectos eléctricos en temas de transporte público la región ya cuenta con más de 2.500 buses eléctricos en operación en la región de Latinoamérica y esto demuestra que la tecnología ya es confiable y que existen modelos tanto financieros como técnicos que permiten la adopción masiva de la movilidad eléctrica bueno pero entonces enfocando ahorita en la región de Mesoamérica que es lo que nos trae acá el día de hoy empiezo presentando algunos datos que tal vez como este tema de los datos de los números de movilidad eléctrica son siempre un poco genera un poco de discusión pero esos datos hemos recabado con el apoyo de nuestros consultores nacionales y también a través de consultas con los gobiernos de cada país aquí me gustaría destacar que es de su conocimiento también por supuesto pero el avance el estado de avance de la adopción de la movilidad eléctrica en la región es desigual o sea hay países que ya están avanzados hay países que están justo empezando y que la adopción es incipiente eso per se no es un problema lo que la mirada que creo que sería relevante sería aprender que las lecciones podrían ser replicadas de estos países que ya estamos avanzados y cómo se podría ajustar a las necesidades de cada país y sobre todo los países que están empezando entonces ahí vemos en números que Panamá y Costa Rica en este momento lideran este indicador que sería el número de vehículos eléctricos a cada 100.000 habitantes y luego los siguientes serían Colombia y República Dominicana pero eso nada más para mostrarles entonces cómo está el estado de adopción de la movilidad eléctrica en la región además de eso como les mencionaba la región cuenta con diversos países que ya están estructurando sus estrategias nacionales de movilidad eléctrica o que ya han desarrollado hasta el momento Panamá y Colombia sí ya lanzaron sus estrategias nacionales y República Dominicana también desarrolló sus estrategias siguiendo una directriz una guía que fue desarrollada por el equipo de MOVE y que puede ser replicada puede ser adoptada para el desarrollo de las estrategias en diferentes países también en este sentido estamos apoyando actualmente a México Honduras y Guatemala en el proceso de estructuración de sus estrategias nacionales aquí como les mencionaba también la conformación de un comité o de una mesa interinstitucional a nivel nacional que pueda discutir y avanzar con las demandas con la articulación de los temas necesarios para el despliegue de la movilidad eléctrica ya es una realidad incluso en los países de Mesoamérica y también MOVE apoya a estos países de manera directa pero también con esta mirada regional o sea favoreciendo facilitando el diálogo entre países y también de manera que tanto las experiencias y las buenas prácticas pueden ser replicadas y discutidas para otros países entonces aquí vemos como ejemplos Nicaragua el pasado mes de octubre realizó su primer taller nacional para tratar de la movilidad eléctrica Guatemala creó el grupo de trabajo de movilidad eléctrica con el apoyo del programa MOVE y también Costa Rica Paraguay realizaron la primera sesión de intercambio normativo sobre la movilidad eléctrica además de eso como también justo mencionaba Melina nosotros tenemos contemplados en este programa en este proyecto regional el desarrollo de estudios nacionales para evaluar diferentes temas que entendemos que son los facilitadores para el despliegue de la movilidad eléctrica entonces en todos estos países que les mencioné anteriormente que estamos trabajando con Mesoamérica en todos estos países contamos con un consultor nacional que estará a cargo de desarrollar estos estudios entonces empezando por una línea base nacional y evaluación de oportunidades y desafíos y necesidades para la movilidad eléctrica luego un análisis de barreras específicas y recomendaciones en cada país también recomendaciones de políticas y marcos legales analizando entonces el marco normativo existente y legislativo existente pero también cómo otras sugerencias qué otros elementos se podrían añadir de manera armónica a lo ya existente para facilitar y acelerar la transición hacia la movilidad eléctrica y en este momento precisamente muchos de nuestros consultores están trabajando en el desarrollo de modelos de negocios y adquisiciones que pueden ser adoptados y replicados en cada país eso con un enfoque al transporte de pasajeros y flotas vehiculares tanto de gobiernos como como otros fotos posibles bueno entonces qué oportunidades vemos para el Mesoamérica qué oportunidades hay para el futuro con base en toda esta experiencia regional y lo que justo les he comentado en términos de políticas públicas de marco legal lo que sí estaría bien para Mesoamérica sería la homogenización para la importación vehicular con el establecimiento de estándares mínimos también el desarrollo de regulación sobre los procesos de conversión vehicular en nuestro programa regional perdón que no lo mencioné anteriormente pero contamos con una comunidad de práctica esta comunidad de práctica es cerrada para los gobiernos hay sesiones que también participan en el sector académico pero nuestra idea con esta comunidad de práctica es justamente fomentar esta discusión en torno a temas y necesidades específicas que nos presentan los países también invitamos a uno o más especialistas que puedan presentar estudios casos de suceso diferentes referencias para socializar con los países y poco a poco ir solventando estas dudas y estas ansiedades en torno en torno a la movilidad eléctrica entonces además de eso también vemos que la integración de todas las etapas y usos de la movilidad eléctrica bajo una visión de economía circular es importante y también la región cuenta con un potencial bastante interesante importante para la generación de energías renovables y también para la generación del hidrágeno verde y esto es un tema que también desde PNUMA ya estamos articulando y también estamos a su disposición si es un tema que les interesa por favor me escriben y eso podemos dar seguimiento también con este tema en términos de industria negocios y servicios entendemos que el desarrollo de todas las cadenas de valor asociadas a la movilidad eléctrica pueden ser de alguna manera fomentadas a nivel nacional o a nivel local entonces sobre todo los servicios de post-venda también relacionados con los procesos de innovación son temas que sí podrían ser pensados en cómo implementar en cada país de manera local y también en temas de infraestructura de carga con alto potencial a nivel local en investigación y desarrollo fabricación regional instalación y mantenimiento eso como les decía anteriormente genera diferentes oportunidades de empleo y de agregar valor local a los productos que se están instalando para la recarga de vehículos eléctricos también el desarrollo de iniciativas regionales o subregionales para planear de manera conjunta los corredores eléctricos justo hemos escuchado a otros colegas también que mencionaron este tema de los corredores eléctricos y ya sabemos que esto es algo que está avanzando bastante bien en la región justo también aprovecho para comentarles que estamos apoyando a una iniciativa de los usuarios de vehículos eléctricos que irán hacer un recorrido desde Costa Rica hasta el Panamá con vehículos eléctricos justo para señalar la importancia del tema de la infraestructura de recarga pero también para enviar un mensaje de que ya es algo ya es una realidad la movilidad eléctrica ya está presente en nuestra sociedad también como oportunidades para el futuro entendemos que la creación de tarifas de electricidad especiales alineadas con la red y con la capacidad energética es un tema con bastante potencial también la estandarización de elementos de hardware y software que permiten la interoperabilidad y el desarrollo de un mercado común la adaptación de los códigos y reglamentos de construcción de viviendas y espacios públicos que regule y fomente la implementación de puntos de carga esto es bastante importante por fin también no me voy a extender mucho pero las entidades financieras deberían crear elementos procesos y estructuras que reduzcan el riesgo de inversión en todos los elementos de la movilidad eléctrica esto por supuesto también estaría apoyado por leyes por normativas que estén alineadas y que también capacitan o que llamen la atención del sector financiero para este tema también asegurar que los gastos de inversiones en transporte se orienten a sesiones más limpias a largo plazo y que aprovechen todas las opciones de racionalización de los subsidios a los combustibles fósiles eso vemos bastante oportuno para la región de Mesoamérica principalmente y establecer una coordinación entre las entidades financieras y las políticas públicas y marcos legales también esta misma estructura de coordinación regional podría ser establecida a nivel de para tratar de temas de gobernanza y que haga frente de manera conjunta a los elementos regulatorios de mercado que son necesarios para la movilidad eléctrica también como les comentaba esto el tema de la movilidad eléctrica genera oportunidades de empleo y desarrollo de mercados laborales y esto debe de contemplar la capacitación a profesionales técnicos de diferentes sectores tanto de arquitectura de transporte pero también infraestructura energía y entre otros de tecnología que les he mencionado anteriormente para eso consideramos prioritario también que la inclusión sea considerada la capacitación y la oferta laboral eliminen las barreras de acceso al empleo y a la toma de decisiones tanto de mujeres y también de los grupos minoritarios y ahora sí por fin en temas de transporte público vemos que el desarrollo de proyectos integrados eficientes y atractivos son capaces de mejorar la calidad del servicio de transporte público y incentivar un cambio modal mucho también ya discutimos en este proyecto en los años que ya venimos trabajando con los gobiernos que también se debe de tener el cuidado que no es solamente un tema de electrificar el transporte público o de electrificar la movilidad en general esto debe de ser pensado de una manera que se promueva la eficiencia urbana y la gestión de la demanda y que la calidad de los servicios puedan ser atractivos mejorados entonces esta planeación multimodal también con modos férreos y marítimo es sumamente importante y por fin también el fomento de la micromobilidad eléctrica con una visión de integración de población vulnerable sabemos que el tema del transporte público es bastante complejo en algunos de los países y también que el tema de la micromobilidad eléctrica y de la micromobilidad perdón y del transporte informal también es algo que les afecta a algunos de los países de la región entonces estos son algunos de los puntos que gustaría destacar el día de hoy me excedí un poquito en el tiempo les pido perdón pero seguimos a su disposición ante cualquier duda si quieren hacer un contacto si quieren profundizar en esto que les ha presentado el día de hoy por supuesto estoy a su disposición y muchas gracias otra vez por la invitación el día de hoy aparte de su experticia regional por supuesto en movilidad eléctrica también posee experiencia en el apoyo a ciudades y gobiernos latinoamericanos en temas de planificación de acción climática y desarrollo sostenible maestro Pietro Belli muchísimas gracias por compartir con nosotros las tendencias y oportunidades en la movilidad eléctrica en la región por supuesto también agradecemos al programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente muy bien siguiendo la agenda de nuestro evento ahora inicia un espacio muy puntual de 10 minutos para comentarios preguntas y respuestas que vamos a hacerle en estos momentos a nuestros panelistas y que ellos puedan abordar las inquietudes de los participantes a este evento así que rápidamente me voy con unas consultas para el Banco Interamericano de Desarrollo las voy a leer de corrido para que nos pueda apoyar con la respuesta dice la primera es posible tener acceso a los estudios de factibilidad de renovación de flota de autobuses mencionados la segunda es para la adquisición de vehículos eléctricos a nivel privado existe alguna iniciativa del BID para facilitar el acceso o compra a los consumidores quizá menciona una disminución en el impuesto en los impuestos y una tercera es para la adquisición de vehículos eléctricos a nivel privado existe ese mecanismo fiscal podría existir algún mecanismo fiscal para la compra de los vehículos eléctricos les damos la palabra al BID gracias muchas gracias a ver creo que son tres preguntas pero la segunda y la tercera están de alguna manera relacionadas sobre la primera sobre los estudios mira nosotros tenemos un un número grande de estudios que hemos desarrollado en las diferentes ciudades todos están disponibles siempre y cuando el estudio haya sido ya finalizado en el caso de que no se encuentre simplemente entra a la página web del banco entra a la sección de infraestructura y hay una sección en donde pueden bajar los estudios si no lo encuentran o si tienen alguna duda yo puse mi correo mi correo electrónico ahí en el chat y con muchísimo gusto les puedo enviar el estudio si no está terminado les puedo enviar presentaciones que se hayan realizado la idea es poder socializar este tema y todo lo que el banco ha venido haciendo en diferentes ciudades entonces con muchísimo gusto facilitamos esa información y la segunda que tiene que ver con la compra de vehículos y como el banco incentiva de alguna manera por decir algo el tema de impositivo bueno ese es un tema más fiscal es un tema más que manejan los gobiernos de cada país y nosotros lo que hacemos es apoyar precisamente a los países para hacer ese tipo de cálculos porque de alguna manera si si se incentiva el uso del vehículo eléctrico en algún país también esto va a perjudicar las finanzas de ese país porque todos conocemos que hay sobre tasa a la gasolina y esos recursos de sobre tasa en algunos casos se utilizan por ejemplo para hacerle mantenimiento a la malla vial ¿qué va a pasar si solamente hay vehículos eléctricos? eso significa que esos impuestos que se recogerían de sobre tasa a la gasolina habría que sacarlos de alguna parte entonces nosotros lo que hacemos es trabajar con los países y tratar de buscar un balance entre esas políticas que benefician el uso del vehículo eléctrico versus lo que se deja de recibir hay otras maneras de poder recaudar recursos que generen que sean utilizados por ejemplo para este caso para la malla vial entonces lo que hacemos es trabajar con los países tratamos de desarrollar un plan estratégico un plan de acción apoyamos en todo el tema regulatorio y una hoja de ruta entonces este punto específico hace parte de todo eso y básicamente al final quien decide es obviamente el gobierno si toma o no las recomendaciones del banco ahí sería entonces Ronald la respuesta a estas tres preguntas muchísimas gracias Albir por las respuestas seguimos con el espacio de las consultas y esta vez es para Costa Rica y los comentarios son la plataforma de pago abordada debería de ser regional para Centroamérica expone uno y el otro dice que hay de la movilidad ligera refiriéndose a motos o mini autos eléctricos pues no toda la población de Latinoamérica tiene el poder adquisitivo para un vehículo eléctrico de serie las motocicletas de combustión son el medio de transporte que más ha crecido en los últimos años qué normativas y apoyos se han pesado para este tipo de movilidad unipersonal eléctrica en la región muchas gracias Costa Rica gracias por la pregunta por la participación vamos a ver partamos un poquito de las dos cosas diferente hablemos de motos el problema que hay con las motos es la tecnología las motos todavía las baterías no han llegado a un tamaño que te permita tener autonomía de 300 400 kilómetros y por tanto el gremio de las motos que se utilizan para viajar por todo el país no se ha podido impulsar lo que estamos impulsando hoy son los motocicletas de mensajería para los motocicletas de mensajería lo que hicimos fue crear la demanda en el gobierno para que hubiera suficiente oferta y hoy tenemos alrededor de unas 10 a 12 diferentes marcas que vienen al país algunas de ellas por ejemplo una portuguesa con 130 kilómetros de autonomía pero con toda la infraestructura para que tenga cajón y lleve suficiente peso 7 kilowatts de potencia estamos trabajando con empresas como Uber Eats y Globo ya hicimos reuniones con ellos y estamos a nivel de ver cómo hacemos en la plataforma para que usted pueda eventualmente decir quiero que me traiga un paquete de comida pero quiero que sea serviciones y se le dé incluso una facilidad económica a la persona para que vayas a la transición de la movilidad esto es en motocicletas en carritos digamos para ciclos como dije ya están con placas se le está dando la opción yo creo que básicamente esa era la pregunta no sé si alguna me quedó por fuera hablaba sobre la plataforma de pago que debería ser regional para Centroamérica de pago sí gracias muy amable hemos tenido reuniones para ver cómo homologamos o interconectamos plataformas de pago y eso sí puede ser usar una sola plataforma para todo Centroamérica es muy difícil porque las plataformas se basan en bancos y los bancos pues a la hora de hacer transacciones internacionales tienen que manejar mucha complicación quizás lo ideal sería una tarjeta que en un país le sirva a una plataforma y cuando se sea la siguiente sean interconectables y entonces si yo voy de Costa Rica a Panamá pues la voz son todo Costa Rica y cuando pienso la frontera la sigo usando en Panamá y entonces ya a través de los bancos panamíes con Costa Rica hacen las transferencias por ahora estamos en la primera etapa que es una sola plataforma país que créanme eso es bastante complicado y eso que somos digamos el gobierno que tiene la energía es del Estado y por tanto todas las distribuidoras tienen que trabajar en un solo ministerio es diferente en otros países la energía es privada entonces estamos en esa primera etapa a nivel de Costa Rica más adelante hemos conversado pero todavía no hay nada sobre Comisionado Blanco muchísimas gracias por sus respuestas esta vez nos dirigimos a Colombia y dentro de la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica consulta si se ha obtenido lineamiento de adquisición de autos eléctricos en el gobierno federal o algún porcentaje de arrendamiento de vehículos eléctricos Colombia adelante por favor creo que tenemos algunas dificultades paso a la siguiente tenemos consultas para Movilatam y estas son ¿cuáles son los requisitos para apoyos de implementación de transporte público urbano? y la segunda es ¿cómo se percibe la oportunidad de que los principales yacimientos de litio estén en América Latina? ¿qué políticas se podrían implementar? adelante perfecto muchas gracias por las preguntas la primera pregunta me queda muy claro si ¿cuáles serían los requisitos de apoyos de implementación? si sería por parte de PNUMA o de los gobiernos pero entiendo que sería para PNUMA voy a contestar para PNUMA la verdad que nosotros somos una agencia implementadora entonces lo que hacemos es con base en las demandas que nos presentan los países accedemos a recursos para poder implementar las acciones necesarias para justamente atender a estas demandas que nos presentan los países entonces en términos de transporte público urbano que es algo local todavía trabajamos más bien directamente con los gobiernos a nivel nacional pero tenemos casos en México estamos trabajando hace poco tiempo pero ya estamos avanzando bien con tres ciudades mexicanas para la adopción la electrificación mejor dicho del transporte público urbano a través de buses eléctricos y esto incluye tanto la evaluación de rutas prioritarias para la electrificación para los patos de recarga cuáles son los requerimientos cómo se cumple con la demanda con la capacidad de energía de la infraestructura de distribución energética entonces para aplicar digamos para un proyecto de implementación de transporte público urbano eléctrico eso se debería dar a través de una solicitud del gobierno sea local o nacional en caso de que sea nacional si es un país que ya estamos trabajando podríamos entender cómo direccionar esta demanda pero para los gobiernos locales también estamos en proceso en los próximos meses estaremos en desarrollo de notas de concepto que iremos presentar al fondo al fondo verde del clima para precisamente poder avanzar con nuevos proyectos con base en esta red que es crear las condiciones mínimas necesarias para la movilidad eléctrica con base en esto poder avanzar luego la segunda pregunta que es sobre las reservas de litio en Latinoamérica y qué políticas se podrían implementar este es un tema bastante sensible pero por supuesto súper relevante es entendemos que si hay oportunidad de sobre todo los países más del cono sur de explorar estas reservas pero eso tiene que ser de una manera muy bien coordinada y cumpliendo con ciertos salvaguardes ambientales de sociales y porque ahí hay también un poco de discusión durante este tema pero sí tenemos que es algo que debería los gobiernos deberían considerar como oportunidad económica y también de desarrollo para mejores condiciones de trabajo y todo esto en términos de políticas también estamos apoyando al gobierno de Argentina tanto para el fomento de la movilidad eléctrica pero ellos tienen un enfoque bastante vinculado con el desarrollo industrial de industrias automotrices pero también en la industria con base en la minería entonces las políticas que se podrían implementar serían precisamente esto cómo vincular el desarrollo económico con las necesidades de la movilidad eléctrica pero cumpliendo con salvaguardas mínimas que deben ser atendidas y consideradas durante todo el proceso ok muchísimas gracias por la respuesta a todos nuestros panelistas ha llegado el momento de brindar unas breves palabras de cierre a cargo de la maestra Karen Aspuro directora para desarrollo sustentable en la agencia mexicana de cooperación internacional para el desarrollo AMEXID maestra Aspuro adelante por favor muchísimas gracias Ronald bueno estoy aquí abriendo mi cámara ya muchísimas gracias a todos en primer instancia quisiera agradecerle al instituto al instituto nacional de electricidad y energías limpias de México porque nos parece que la inclusión de este espacio de intercambio regional en el simposium de movilidad que está organizando México realmente ha sido muy valioso no también en segunda instancia me gustaría agradecer a todos los ponentes la verdad es que las ponencias fueron muy ricas fueron muy claras realmente creo que nos permitieron conocer a todos aquellos que no somos expertos en el tema realmente en donde estamos en algunos de los avances creo que también algo muy valioso es que nos dieron ideas de hacia dónde podemos ir en el ámbito regional con el tema de la electromovilidad a veces en el ámbito regional a veces hemos pensado bueno es importante identificar esas bases de qué avances tenemos sabemos que hay estos avances diferenciados pero a veces la parte compleja es qué podemos hacer hacia dónde podemos ir y creo que este simposium realmente nos va a permitir sentar las bases por un lado de qué acciones regionales podemos impulsar y por otro lado también creo que es muy alentador saber que contamos con aliados como MOVE como el BID como el interés y el entusiasmo que están teniendo los países creo que todos a nivel regional y de país tenemos el compromiso del cambio climático de la reducción de emisiones de carbono y creo que es muy esperanzadora este simposium creo que incluso debemos repetirlo y creo que uno de los elementos que también debemos comentar en el ámbito regional es repetir este tipo de ejercicios y de intercambios porque realmente fue muy enriquecedor en ese sentido a mí solo me resta agradecer a todos a todos los panelistas a todas las personas también que nos acompañan que con sus preguntas también han mostrado este interés en el tema y creo que poco a poco debemos ir creciendo estas redes de trabajo de electromovilidad creo que hay muchísimos actores que estamos involucrados creo que debemos aprender a coordinarnos también en esta complejidad ¿no? por un lado creo que el tema intersectorial que mencionaba la doctora Lidia Fromm al inicio es fundamental en el marco del proyecto Mesoamérica pero también esta coordinación de los diferentes actores de las empresas de los gobiernos de las asociaciones civiles creo que es fundamental en este tema y creo que debemos también ir transitando hacia esos hacia esos elementos de coordinación entonces en ese sentido solo agradecer y brindarnos todo este panorama realmente nos da muchísimas ideas la verdad es que a raíz de esto a mí me surgen varias ideas que podemos trabajar en la red creo que me atrevo también a hacer una propuesta en algunos temas como el tema de biocombustibles tenemos socios y amigos de la red de biocombustibles y creo que ese ejercicio de amigos y socios de la red de electromovilidad debemos impulsarlo y en ese sentido pues lo trabajaremos y nos permitiremos invitar a MOVE por supuesto el BID que es socio del proyecto Mesoamérica pues siempre tratamos de incorporarlos en todos estos temas pero sí creo que esta parte de los socios y amigos de la electromovilidad debemos promoverla más en la región y creo que estos acercamientos con Fabricio por supuesto con René también y con los otros colegas del BID creo que nos pueden permitir pues ir identificando y sobre todo sentando pasos firmes a veces los procesos regionales son lentos toman su tiempo pero creo que lo importante es ir sembrando esas semillas creo que este simposium fue eso fue una semilla que creo que va a tener buenos frutos y pues muchísimas gracias a todos un gusto poder participar de este simposium y felicitar pues todos los avances que se están teniendo y todo el trabajo que se está realizando muchísimas gracias muchísimas gracias maestras Puro pues a todos los participantes y también a los panelistas muchísimas gracias por haber participado en este intercambio de experiencias e intereses compartidos en electromovilidad en la región mesoamericana en el marco del simposio en movilidad 2021 bajo liderazgo de México por parte de la Secretaría de Energía y del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias muchísimas gracias tengan buen día y hasta la próxima gracias excelente día hasta luego gracias 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 gracias